Santa Cecilia FM, noventa y uno punto siete megahertz, LRJ quinientos ochenta y siete presenta una producción de la división prensa y contenidos de la radio. Bienvenidos, esto es Fútbol en Vivo. Fútbol en Vivo ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un placer enorme saludarlos. Jornada de domingo para la continuidad de la fecha número siete del torneo de Liga San Juanina que en la jornada de hoy concentrará la atención allí en el departamento de Chimbas, justamente donde Peñarol estará recibiendo al conjunto de San Parados. Una jornada realmente agradable, con mucho sol en la provincia de San Juan, con una temperatura que a esta hora es bastante agradable, bastante llevadera, veintinueve grados seis décimas, el cielo totalmente despejado, la humedad del cuarenta y tres por ciento, viento del sudoeste razón de dieciséis kilómetros por hora. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Buenas tardes, un placer enorme saludarlo en lo que será la continuidad en la transmisión de la radio, que en la jornada de hoy tendrá como epicentro, bien lo decíamos, el Ramón Pablo Rojas, la presentación del bohemio de Peñarol frente a Esportivo de San Parados. Con una fecha que tuvo el arranque el día viernes, con la victoria de Minero, justamente dos a uno sobre Trinidad, una gran victoria con dos goles de Victorio Martini y Tomás Ortiz había marcado para el conjunto de Trinidad, la jornada de ayer tuvo continuidad. Marquesado que venció a Unión 3 a 1, los goles de Lorenzo Abayay, Roberto Cortés, Blas Magallanes para el conjunto del Far West, en tanto que Rodrigo Galván había marcado para el azul de Rawson. López Peláez también ganó en condición de visitante, con un gol de Javier Sánchez, venció 1 a 0 a Colón Junior y un partidazo, vivimos en la tarde de ayer en Santa Lucía entre Alianza y Carpintería, partido que lo ganaba precisamente el lechuzo 2 a 0 y aparecieron los goles de Ángel Día y Facundo Chávez, el celeste del sur de nuestra provincia, que se llevó un empate más que interesante del departamento justamente de Santa Lucía. La jornada de hoy tendrá la continuidad con cinco encuentros, más allá de lo que va a ocurrir entre Peñarol y Desamparado, también estarán enfrentando Sevilla Obrera frente a San Lorenzo, Federico Picón frente a 9 de Julio, Averastain estará recibiendo a Rivadavia, Atena frente a Del Bono, una jornada realmente interesante en cuanto a lo que tiene que ver con este torneo denominado de invierno de Liga San Juanina de Fútbol. Transporte Libertador SRL. Trabajamos para una movilidad más segura y confortable. Próximamente con la nueva red Tulum podrás viajar desde y hacia Uyum en la línea 160. Conexión Uyum, sonda en la 161. Vique Punta Negra en la línea 162. Sonda 140 hasta Sierras Azules, 141 Villa Tacú, 142 Museo Mancini, línea A, interhospitalaria que conectará Hospital Guillermo Rawson y Marcial Quiroga por Avenida General San Martín, modernas y equipadas unidades, aire acondicionado y rampa para que puedas disfrutar del mejor servicio. Atendemos tu consulta 0264 479 0000 o por mail a transportelibertador arroba hotmail punto com. Santiago del Estero 1715 Sur Capital, empresa de transporte libertador. Te llevamos a tu mejor destino. Bien, señores, en la Copa de la Liga Profesional hay actividad a esta hora de la tarde. Está ganando Gimnasia de la Plata con gol de Erick Ramírez de visitante en Tucumán. Está ganando Atlético por 1 a 0. Erick Ramírez, decíamos, el autor del gol para el Lobo Platense. En 37 minutos del primer tiempo, Barraca Central e Instituto de Córdoba igualan sin goles por el momento. 18-30, Racing estará recibiendo a Lanús. 21 horas River frente a Rosario Central en la primera nacional. Ya ganó San Miguel en la jornada de hoy. Venció 3 a 2 a Tristán Suárez, Granse, Batallini y Cardoso. Los goles para el conjunto de San Miguel en tanto que la vez y Ramos habían marcado para el conjunto de Tristán Suárez. Entre tiempo, por ahora, ganan Remedio Escalada Agropecuario que vence 4 a 1 a Talleres. Montero, Bieler, Navarro y Marcioni. Los autores, los goles para el equipo de Carlos Casale. En tanto que de penal, Enrique había descontado para el equipo de Remedio Escalada. Por ahora, ya 3 minutos del segundo tiempo, están jugando en Casero. Estudiante le está ganando 2 a 0 a Brown de Puerto Madryn. En Jujuy está ganando Gimnasia con gol de la Pulga. Luis Miguel Rodríguez está venciendo a 1 a 0 Alvarado. Y por ahora está jugando el Deportivo Madryn. En 37 le gana 2 a 0 Almagro. Goles de Sánchez y Crego. Justamente los goles para el conjunto de Deportivo Madryn. En tanto que en 25 minutos del primer tiempo, por ahora, Quilmes y Albois están igualando 0 a 0. Recordando que en la jornada de ayer tuvimos lo que fue la transmisión de la Primera Nacional en la presentación de San Martín frente a Chacarita. Allí estuvo Diego Mendoza. Nos trajo justamente lo que fue el empate entre el conjunto verde y negro y el equipo funebrero. Señoras y señores, nos vamos a ir metiendo de a poco en el Ramón Pablo Roja para la continuidad del fútbol local. Fecha número 7, que como bien lo decíamos, tendrá realmente mucha actividad en la jornada de hoy y el Ramón Pablo Roja será epicentro del duelo entre el bohemio y el puyutano. Buscas lo de colegiales para tus hijos. Continente Calzados, tiene lo que necesitas. Prepárate para un nuevo año escolar con nuestros colegiales de alta calidad y diseños duraderos. Encontra los estilos más modernos y cómodos para tus pequeños en nuestra tienda en línea o visita nuestras sucursales. Hoy mismo. Crecer, estudiar, juntos caminar. Calzados, continente, todo para el escolar. No esperes más. Haz que este año escolar sea inolvidable con los colegiales de Continente Calzados. Visítanos ahora. Entre todos podemos combatir el dengue. Aplica las siguientes medidas de protección personal. Coloca de ser posible mallas mosquiteras en ventanas y puertas. Utiliza espirales, pastillas o líquidos fumigantes. Aplicar repelente en las partes expuestas del cuerpo, siguiendo las indicaciones de la etiqueta del producto. Coloca mosquiteros o tules sobre las cunas y camas. Usar ropa que minimice la exposición a picaduras. El mosquito del dengue sólo transmite la enfermedad si antes picó a otra persona con el virus. Ante dudas, llama al Ministerio de Salud 430-7290 o al 422-2844. Ministerio de Salud Pública. San Juan Gobierno. Bien, mientras esperamos justamente el contacto con nuestros compañeros, ya hay partidos que han finalizado en cuarta división. Allí precisamente en el Ramón Pablo Rojas Peñarol y Desamparado. Igualaron 2 a 2 el empate en el quinto cuartel entre Federico Picón y 9 de julio. Partido que terminó igualado 1 a 1. También en reserva la victoria deportiva Rivadavia que venció de visitante 1 a 0 a Belastain. Ya estaremos actualizando el resto de los encuentros correspondiente a esta séptima fecha. También en cuarta división. Todo el fútbol lo vivimos aquí a través de la radio. En la previa de lo que se nos viene Peñarol frente a Desamparados. Una presentación más que interesante por la posición en la tabla de ambos. Un conjunto bohemio necesitado de sumar puntos y un Desamparado que quiere seguir acortando distancia. En caso de ganar quedará solamente a un punto del líder que es Juventud Sondina que mañana tendrá su partido frente a San Martín. Vamos a escuchar la palabra hace instante nada más. El querido Víctor Meglioli estuvo trabajando en la zona baja. Hablaba con el técnico del bohemio. Escuchamos la palabra de Ariel Agüero aquí en los micrófonos de la radio. Bueno Ariel Agüero para Radio Santa Cecilia. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, bien. Como te decía recién restamos lo que nos gusta así que viendo un poco la cuarta y viendo los chicos, ¿no? Que es el futuro de la institución y la verdad que hay bastante materia prima para el futuro de Peñarol. Bueno, te tocó hacerte cargo del primer equipo en un momento complicado de la institución, ¿no? Sí, sí, complicado, pero sabiendo que son desafíos lindos y la posibilidad por ahí de devolver lo que el club me dio cuando era juvenil, digamos. Así que contento, contento por poder ayudar en una situación no tan fácil, pero una situación linda al final porque el fútbol causa eso, ¿no? Por más que sea una situación delicada de parte de lo institucional, pero se están acomodando las cosas a poquito y metiéndole para adelante. ¿Cómo viste el equipo? ¿Cómo están ustedes futbolísticamente? No, bien, bien. Bueno, estos son los tres partidos cero a cero, por ahí se intentó darle cierta solidez defensiva, pero bueno, a poquito también se va generándose esa ambición de tener un equipo que juegue bien al fútbol y que encargue los partidos, que sea protagonista. Así que estamos en eso, estamos en ese tema. Yo creo que se está trabajando bien. Hubo tiempo de trabajar esta última semana, así que están bien los chicos, están bien preparados. Se enfrenta a un esportivo desamparados que también tiene buenos balbardes. Sí, ni hablar, ni hablar. Sí, el esportivo siempre es un club protagonista en todos los torneos. Sí, tiene, tiene, viene con cierta jerarquía también, así que, pero va a ser, creo que va a ser un partido lindo porque son por ahí, se van a encontrar los equipos que van a empezar a proponer y eso, eso hace más atractivo los partidos. Ariel, ¿dónde va a estar la clave para intentar ganarlo al partido? No, que se intente hacer lo que se hace, lo que se hace en la semana. No, no, yo no soy de, 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 por ahí de meter muchas cosas. Más que bien, soy un entrenador práctico que, que no, no, no me gusta inventar cosas en lo, en el fútbol. Sí que tengan cierta disciplina y bueno, la disciplina táctica es primordial para estos partidos. En lo táctico, colectivamente hablando, pero me imagino que, que algún arresto individual, alguna iluminación por ahí también sirve. Sí, obvio, obvio, hay, hay jugadores que tienen buen pie, que, que pueden romper ciertos moldes para, para sumarse, para sumarse en la ofensiva. O sea, a mí me gusta jugar con los laterales bien altos, eso, eso mete más gente en campo rival, así que, por eso te digo que va a ser un partido atractivo para verlo. Seguramente nosotros vamos a proponer y seguramente es partido también con sus armas a proponer el juego, ¿no? Y se lo mejoraré. Dale, muchas gracias. Bien, la palabra del técnico, Ariel Agüero, aquí en los micrófonos de la radio, junto a Víctor Meglioli, estuvo en la previa de este partido. Suscríbete a la mayor velocidad con Ethernet, conectividad sin límite, el mejor servicio adaptado a tu necesidad, conexión inalámbrica y ahora también te conectamos a la máxima velocidad con Ethernet, fibra óptica, con planes de 12 a 50 megas, servicios particulares y los mejores packs corporativos para empresas, la posibilidad de ver más de 50 canales en vivo y acceso exclusivo para series y películas estreno. Consulta disponibilidad y planes ingresando a www.ether.net.ar o al 264-67-306-49 y comienza ahora mismo a disfrutar de una experiencia única. Ethernet, conectividad sin límites. Bien, les decía hace instante nada más que ganaba Gimnasia La Plata, bueno, apareció el gol de Atlético Tucumán, Bajamich en el minuto 38 para poner el marcador en igualdad. Está ganando el guapo Barraca Central, Alan Cantero, el autor del gol justamente, a los 38 minutos del primer tiempo se pone en ventaja justamente el guapo, el San Juanino, Alan Cantero justamente, Barraca Central, le está ganando 1 a 0 a Instituto de Córdoba. Vamos a escuchar la palabra de Federico Acevedo, el técnico del conjunto Puyutano en la previa de este partido, también estuvo con Víctor Meglioli en la previa, en lo que se nos viene aquí a través de la radio, lo escuchamos. Federico Acevedo para Radio Santa Cecilia, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Lindo partido. Sí, sí, siempre lindo, lindo y duro, ¿no? Porque, bueno, así es la liga, así que preparado para eso. ¿Cómo han planteado? ¿Cómo pretendés que se dé el partido? Ah, uno pretende siempre que el equipo juegue bien, que trate de ser intenso, ¿no? Y de mostrar un buen espectáculo, más que nada, ¿no? Porque eso es lo que es el fútbol, pero más allá de la búsqueda del espectáculo, nosotros necesitamos los tres puntos para seguir manteniéndonos ahí arriba. Van a enfrentar un Peñarol que si bien está diezmado, está con problemas institucionales y demás, siempre es peligroso. No, la verdad que por ahí los problemas por ahí que puedan llegar a tener, los tiene todos los clubes, adentro son once contra once y por ahí el jugador cuando entra a la cancha se olvida hasta de los problemas que tiene en su casa, así que, como te dije, son partidos duros, son partidos lindos, la cancha va a estar bien, en buenas condiciones para poder hacer un buen fútbol, así que, bueno, contento por eso. Hay que aprovechar la dimensión de la cancha, digo, les favorece, ustedes están acostumbrados a cancha grande. No, sí, sí, la verdad que el equipo está bien físicamente y, bueno, el día por ahí está medio, está medio pesado, pero, pero bueno, estamos preparados para eso. ¿Y cómo, cómo crees que va a salir Peñarol? No, no, viene local, viene necesitando los, los puntos, ¿no? Para salir de ahí abajo, para empezar a agarrar confianza, si bien han cambiado el técnico y tiene, y tiene que que, que bueno, que sumar de a tres, para empezar a, a hacer, mostrar su idea, ¿no? Y, y bueno, ha tenido tiempo para trabajar, seguramente va a ser un partido lindo. Que sea lo mejor. Dale, dale, un saludo. Bien, ahí la palabra de Federico Acevedo, justamente en la previa de este partido, aquí a través de la radio, nos preparamos para vivir lo que será la continuidad de la fecha número 7, ¿eh? Me voy a saludar a nuestros compañeros allí, al estadio, Ramón Pablo Rojas, el estadio del Bohemio. ¿Qué tal, muchachos? Muy buenas tardes, un placer saludarlo, Eduardo. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo te va? Placer de saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Aquí estamos, precisamente, en la cancha de Peñarol, así como lo decías vos, en una tarde bastante agobiante, ¿eh? Por cierto, en una jornada calurosa, pero que al parecer promete tener una buena jornada futbolística, eso es lo que pretendemos, eso es a lo que hemos venido también nosotros a vivir, precisamente, en un partido que tiene condimentos interesantes, un esportivo desamparado que no quiere ni pretende que los días adelante en este caso, Juventud Zondina se siga escapando y que siga marcando la diferencia arriba, sino que quería achicar y para eso hoy tiene que ganar, tiene que estar a la altura de la circunstancia para poder enfrentar a un Peñarol que viene con, este, con intenciones de empezar a ser protagonista, ¿por qué no? En este campeonato y vos sabés que tenemos precisamente en el banco de suplente, dos personas muy experimentadas, jóvenes por cierto, que también hacen quizás por ahí el cambio generacional en lo táctico y en lo técnico, como es Federico Acevedo por el lado esportivo desamparado y Ariel Eloso Agüero, este, por el lado de Peñarol. No recuerdo, pero no me queda por ahí, este, en la mente, si en algún momento los dos compartieron planteles, tanto Acevedo como, este, el Oso Agüero. El último paso después de haber estado en la primera categoría del fútbol argentino, Agüero, este, cuando ya estaba prácticamente en el epílogo de su carrera, vino y hizo sus dotes y su trabajo, por supuesto, en el equipo desportivo desamparado, aquel que dirigiera el Purruco Antuña, ¿eh? Este, que él le fue muy bien precisamente en ese campeonato, en ese federal, fue protagonista el equipo desportivo desamparado. Desamparado. No lo tengo a Federico Acevedo, la verdad que por ahí ya dentro de un ratito le voy a preguntar a Víctor, que, este, me va a estar acompañando, este, en los comentarios. Estamos junto a Gastón Cortés, que va a estar con la cámara, vamos a estar, este, Gastón Junior, Kevin, en lo que tiene que ver con toda la parte operativa, Nachito, que tiene, por supuesto, toda la parte de logística, junto a Víctor Meglioli, Marcos Ibaseta, en la central informativa. A todos ustedes, muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos, aquí está, la radio con más fútbol, en el 91.7, en el 102.5 de la deportiva, con todo el equipo del estilo deportivo, para vivir fútbol, y fútbol bueno, bueno, como buen San Juanino. Bien, perfecto, querido Eduardo, aquí estamos a través de la radio, bien vos lo mencionaba, para lo que será este encuentro, más que interesante, por la necesidad que tiene tanto el conjunto bohemio, y la posibilidad, desamparado, de acortar distancia, frente a un Juventud Sondina que parece imparable. Hay que decir que ya están en juego partidos correspondientes al fútbol de ascenso de Liga San Juanina, recordando que en la jornada de ayer, dio inicio a una nueva temporada, ya están jugando defensores de Argentino y Rojo Fiorito, también están jugando a esta hora de la tarde Villa Hipódromo, frente a San Agustín, recordando que en la jornada de ayer, tuvo el arranque con la victoria Libertad Juvenil, que venció 4-1 a Juventud Unida, la victoria Defensores de los Andes, 2-0 sobre Unión San Damián, el empate entre los Puma y Centenario Olímpico, 2-2, la igualdad 0-0 entre Árbol Verde y Juventud Rivera, fue triunfo de Recabarren, 2-0 sobre Punteto, Sarmiento y Villa Ibañez, igualaron 0-0, fue empate entre Juventud Junera y Rawson Junior, 0-0, la victoria del Globo, que venció 1-0 a Huarpe, en cuanto a lo que tiene que ver con la segunda categoría del fútbol de nuestra provincia. Suscribite a la mayor velocidad con Ethernet, conectividad sin límite, el mejor servicio adaptado a tu necesidad, conexión inalámbrica y ahora también te conectamos a la máxima velocidad con Ethernet, fibra óptica, con planes de 12 a 50 megas, servicios particulares y los mejores packs corporativos para empresas, la posibilidad de ver más de 50 canales en vivo y acceso exclusivo para series y películas estreno, consulta disponibilidad y planes ingresando a www.ether.net.ar o al 264-67-306-49 y comienza ahora mismo a disfrutar de una experiencia única, Ethernet, conectividad sin límites. Bien señores, estamos en la previa de lo que será, recién hemos escuchado la palabra de cada uno de los técnicos, precisamente de Agüero, Ariel Agüero y también de Federico Acevedo, será un partido más que interesante. Este partido lo pueden ver a través de Pass Line, simplemente tienen que ingresar a Pass Line, buscan el partido entre Peñarol y Desamparados, allí compran el ticket, tienen que registrar el mismo mail, les va a llegar a ese mail el link para poder ingresar y poder ver desde su dispositivo el encuentro sin ningún inconveniente, desde el dispositivo que sea, solamente lo pueden ver de a uno a la vez, en un solo dispositivo, eso es lo que quería decir. Bien Eduardo, mucha expectativa, me imagino que hay una buena expectativa por el lado del bohemio, porque obviamente han tenido ciertas situaciones que tienen que ver con la dirigencia, ciertos cambios, y hoy es como una carta de presentación para el conjunto de Peñarol, frente a un Desamparados que obviamente tendrá la expectativa de querer llevarse tres puntos más que necesario, pero digo, en lo que tiene que ver con la institución en sí, para el conjunto chimbero, va a ser un partido muy importante en la jornada de hoy. Y yo me imagino que sí, ya le vamos a preguntar a Víctor, que lo voy a ir saludando, quien me va a estar acompañando en los comentarios en la jornada del día de hoy. Tú sabes que cuando veníamos ingresando precisamente a la cancha, ya empezás a notar quizás por ahí el aire de cambio. Están haciendo lo que es la parte de marketing, cuando entras no hay un maniquí, porque se ha presentado la nueva camiseta, la camiseta tradicional, si no me equivoco, ya Víctor me lo va a comentar, pero para mí esa es en la camiseta original, original, la primera, algo o algo muy similar a lo que fue la primera. Se lo voy a preguntar a Víctor. Víctor, ¿cómo te vas? Placer de saludarte. Buenas tardes. Bueno, señor, un gusto saludarlo a usted. Mientras van ingresando los árbitros, yo tengo entendido, más allá de que no conozco mucho de la historia de Peñarol, que la primera camiseta fue blanca con una estrella en el pecho. Ah, con una estrella en el pecho. ¿Sí? Esa fue la primera camiseta... Perdón. Bueno, esa fue la primera camiseta que vistió la gente de Peñarol, obviamente con los colores que hoy los identifican, y de ahí ha ido mutando, ¿no? Pero siempre, desde muchos años a la fecha, es a bastones, roja, blanca y azul. Exactamente. Exactamente. Bueno, y recién lo decíamos, ¿no? Y de lo que estábamos hablando cuando vemos ya en el túnel a los dos asistentes que van a estar a cargo junto al señor Juan Díaz, si no me equivoco, quién va a ser el árbitro de la jornada del día de hoy. Señores, cuando ustedes lo vean conveniente, muchachos, vamos a ir presentando porque se nos va a venir el partido rapidito. Me da la sensación de que está con la misma idea del día de ayer, Eduardo Prior. Eduardo Prior ayer les anticipó, les habló, estaba casualmente en el camarón y les dejo, muchachos, el que salga un minuto a tarde, un minuto tarde, lamentablemente voy a tener que expulsar al ayudante de campo. ¿Salieron? Y está bien, el reglamento. A las 16.55 estuvieron en cancha, Víctor. Está bien, me parece lo ideal. Bien, perfecto. Cuando van ingresando los árbitros, precisamente, conjuntamente con el equipo de Peñarol, que ya está en cancha, vamos a ir presentando al equipo local, al equipo deportivo Peñarol, que viene, como lo decía el señor Marcos Ibaseta, con toda la ilusión puesta para brindar un buen espectáculo, pero también para ser protagonista de esta temporada 20-24. Ropas por Mayor San Juan, ventas por Mayor y Menor, ropa para dama, caballeros y niños, búscanos en lateral de Circunvalación 225 Sur, entre Libertador y Central, ropas por Mayor San Juan. Con el 1 en el local estará Sebastián Domínguez, número 2 en la espalda para Milton Pastén, número 3, Juan Guzmán, número 4 en la espalda para Facundo Olmos, con la 5, Juan Sánchez, número 6 en la espalda para Leandro Arce, número 7, Agustín Peralta, número 8 en la espalda para Walter Toledo, número 9, Enzo Arce, número 10, Carlos Chávez y con la 11, Matías Rearte, son los 11 que ponen en cancha a su técnico, hablamos de El Oso, ayer en el cuero, presentamos Esportivo Desamparado. Llegó la nueva billetera virtual Pescar, para conectarte con tu guita, mosca, lana, billuya, llama tu plata como quieras, solicita tu préstamo en Pescar, tu billetera virtual. Con el 1 en Desamparado estará Martín Zambor, número 2 en la espalda para Emanuel Gil, número 3, Nicolás Córdoba, con la 4, Lucas Ceballos, número 5 en la espalda para Jesús Vila, número 6, Ezequiel Pereira, número 7 en la espalda para Daniel Castro, con la 8, Tomás Romero, número 9, Jeremías Abadía, número 10, Marcelo Guajardo y con la 11, Mateo Rodríguez, son los 11 que ponen en cancha a su técnico, Federico Acevedo, presentamos Autoridades del Encuentro. Comenzando una nueva transformación, Intendente David Domínguez, Pura Vida y Naturaleza, Municipalidad de Uyum. El árbitro de este encuentro, señor Juan Díaz, primer asistente para Marcelo Cruz, segundo asistente para Oscar Mura. Bien, señores, presentados ya lo que serán los protagonistas de este encuentro, están jugándose semifinales de la Copa de Campeones, partido de ida en cancha de Peña Flor, es Villa Estelvina frente a Árbol Verde de Hachal por ahora, primeros minutos 0 a 0, también están jugando en Albardón, San Miguel frente a San Martín de Rodeo por ahora, marcador cerrado, Eduardo. Sí, señoras, bueno, muy bien, Martín Sambora, el arquero deportivo de San Parados, y Sebastián Domínguez, el arquero del lado de Peñarol, un poquito más clara nada más en la camiseta del arquero, está bien, más allá de que tengo algún problemita de vista de verlo desde esta distancia, este, querido Víctor, pero por ahí los árbitros son medios insistentes con este tema, ¿no? Preguntó, estuve justo cuando Domínguez le dijo el color de camiseta al árbitro y le dijo que estaba bien. Bien, perfecto, entonces de buena vista el señor Juan Díaz, vamos promiendo que lo damos en cero, señores, sí, señores, va a arrancar el partido aquí precisamente en la cancha, a ver, hay problemas en la cancha, ah, está arreglando ahí viendo que no se vaya a filtrar la bocha, ahí está clavando las estacas esas que tiene el arco. Señores y señores, el señor Juan Díaz, mira su cronómetro, arranca la acción, arranca el partido, ya estamos viviéndolo a través del 9 y 1.7, a través de Santa Cecilia y el 102.5, la Deportiva. Arranca el primer tiempo. En Santa Cecilia vivimos la emoción del encuentro con los relatos de Eduardo González. Y los comentarios del señor Víctor Meglioli cuando viene desamparado, viene cortando Milton desde el fondo, pelota que le va a quedar para Matío Rodríguez, Rodríguez que lanza la bocha a la área, se levantaba precisamente Tomás Romero, va a salir desde el fondo el conjunto de Peñarol, arrancado la acción, aquí a través del 9 y 1.7, del 102.5, la Deportiva y Lateral corresponde para Juan Díaz que va a salir por el sector izquierdo de la cancha, pelota corta para el propio Carlos Chávez, la devuelve hacia atrás nuevamente para aparecer y arte, lo tocan de atrás, se va hacia afuera la bocha, querido Víctor. Los árbitros, los jugadores y árbitros se han sacado una foto con un cartel ahora de la Asociación Civil de Narcóticos Anónimos, que está desde la provincia de San Juan desde el año 2016, haciendo obviamente alusión a todo aquel que tenga problemas con la droga y demás y necesita apoyo, charlas psicológicas y demás, pueden llamar al 264-586-3044. Bien, perfecto, muchísimas gracias Víctor, aparece Peralta, pisa la pelota, la mete bajo en la pierna derecha, pelota hacia el medio para que vaya saliendo Sánchez, Sánchez, bocha hacia atrás para Pastén, Pastén que abre por el sector izquierdo de la cancha, se le pincha la bocha precisamente al propio jugador, Rearte se va hacia afuera y Lateral corresponde para el conjunto de San Prado. Empresa en Libertador, en Uyun, línea 160, 161 y 162, y en Sonda, línea 140, 141 y 142, seriedad, responsabilidad y confort, Reptulum, llegamos donde vos querés. Guzmán que viene apareciendo larga esa pelota para que se vaya quedando Sambor con la redonda. Sabe usted mucho de historia, querido Víctor, ¿usted sabe, le recuerda un día muy especial, hoy? Hoy. Hoy sí, 7 de abril, del año 1986. Dígame. Bambino Beira era el técnico. ¿Qué pasó? River salía campeón y daba la vuelta olímpica en la bombonera. Sí, bueno. ¿Lo recuerda eso, no? Sí, obviamente, que quemaron la cancha los boteeros también. Exactamente, porque ahí nomás decían ellos que únicamente la cancha la quemó a River. De Norberto Alonso. Alonso, exactamente. La pelota naranja. ¿Qué más que quiere creer? No, 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 más o menos, yo, por lo menos, si se acordaba. No, sí, sí, me acuerdo. Como ayer me lo atacaron, dime, ahora tengo derecho a la réplica. Lateral le corresponde para Olmo, Olmo, que viene metiendo la pelota para Carlito Chávez. Chávez, que viene saliendo por el sector derecho de la cancha buscándolo a Peralta. A Peralta le da ataque, habilidad corta desde el fondo, le va a quedar la bucha para Juan Sánchez. Levanta hacia arriba, buscándolo a Riarte. No va a llegar. Aparece ahora Tomás Romero, pisa la pelota de un rodeo, le cometen falta. Sale rápido con el gato, Guajardo, Guajardo, poniendo la pelota de profundidad hacia adelante, buscando la abadía, corta desde el fondo, el quiliarse. Le va a quedar la bucha ahora, sí, para que vaya saliendo por el sector izquierdo, pero corta. La cancha parece a Riarte, no llega, se va hacia afuera. Ahí lateral le corresponde para Esportivo Desambarado. En este tiempo descubriste un montón de cosas, pero también descubriste carnes de primera calidad. Fiambre, bebidas, lácteos, cigarrillos, ventas por mayor y menor, almacén y distribuidor a los mellizos. Y siempre tenés algo más. Cuando intentaba Mateo Rodríguez meter un pase en profundidad para Jerónimo, abadía de pecho, se termina yendo la pelota hacia afuera y lateral le corresponde para Peñarola. Cero a cero el encuentro, lo vivís a través de la radio con más fútbol. Tomás Romero que no puede, viene enganchando la bocha. Walter Toledo, el gato Toledo, ex del bono. Pelota que le queda para el otro gato. Levanta la bocha para que vaya apareciendo el Nico Córdoba. Córdoba que quiere habilitar para el sector izquierdo de la cancha. Milton reviende esa pelota. La miran, la miden desde el fondo. La baja Tomás Rodríguez. Se la deja para Carlitos Chávez con Peralta. Peralta que la pone para Olmo. Olmo que trataba de jugar con Enzo Arce. Le queda nuevamente para Olmo. Olmo juega la bocha hacia atrás. Enganchan esa pelota. Se termina yendo hacia afuera. Ahí lateral le corresponde para el conjunto de Peñarola. Linda la cancha, Víctor. La verdad para destacarla. Siempre ha estado linda esta cancha cuando la cuidan. Obviamente, más allá de que hay algunos sectores que le falta un poco de pasto, pero cuando le dan ocupación a la cancha, cuando la tienen en cuenta, es muy lindo campo de juego. Qué buena pelota que mete por el sector izquierdo de la cancha. Viene buscándolo al propio Enzo Arce. Aparecía mejor ubicado, torlido por el otro lado. Se termina yendo la pelota hacia afuera. Ahí saca de venta y salida desde el fondo. Favorece a Martín Zambor para el equipo deportivo de Zamparado. 15 minutos alcanzan para ir hasta el esquino y volver con una bien helada de Dragstor la estación. Qué gran invento el del entretiempo. Dragstor la estación en Uyum. Un lugar de encuentro. Viene cortando desde el fondo el Kili Arce, pero con falta. Ahí tiro libre, sector derecho de la cancha. Arriba se había levantado el ex Juventud Zondina. Juegan rápido con el Gato Guajardo. Sector medio de la cancha la deja para Jesús Vila. Vila que viene dominando. Abre por el sector izquierdo para que vaya saliendo el equipo deportivo de Zamparados. 0-0 el encuentro. Vienen haciendo circular la pelota para Guajardo. Guajardo que la viene poniendo corta por el otro lado. Facundo Olmo le va a dejar la pelota para Agustín Peralta con Olmo. Olmo le da ataque habilidad. Mete la bocha en profundidad. Viene cortando desde el fondo Pereira. Pereira que la deja para Guajardo. Guajardo con Pereira. Va a largar el centro. Pero no engancha esa bocha. Lo hace pasar de largo. Buen centro. Pelota hacia el medio. Le queda Badía. No se puede dar vuelta. Sebastián Novingue pega. El grito se queda con la redonda. Fue buena esta deportiva de Zamparados. Víctor. Sí, se animó el equipo puyutano con poca claridad. Con más ganas. Con más corazón que el fútbol. Tuvo una pequeña insinuación que no afectó finalmente al arco de Peñarol. Rearte que se enrieda con la pelota. Le va a quedar para Arce. Arce que pone la colita. Da un rodeo. Abre la pelota hacia el medio para buscarlo a Juan. Juan Sánchez que prueba desde afuera. Zambor en dos tiempos. Se queda con la redonda. Va a salir el uno. Ropas por Mayor San Juan. Ventas por Mayor y Menor. Ropa para Dama, Caballeros y Niños. Buscanos en lateral de Circunvalación 225 Sur. Entre Libertador y Central. Ropas por Mayor San Juan. Va a salir el Nico Córdoba. Sector izquierdo de la cancha. Pelota en profundidad. Hacia el medio. No hay falta. Sale Pasten. Pelota hacia el medio. Para irlo buscando a Chávez. Chávez que hace una vueltita. Lo busca All Ball. Que viene para el sector derecho. La cancha la pica. Hacia adelante. Viene bien habilitado. Peralta. Se le va a terminar a la cancha. Sí, señor. Se le termina a la cancha. Y saque de meta. Hay salida desde el fondo. Favorece para el equipo de Desamparado. Buen marco de público. Para tener en cuenta también en la jornada del día de hoy. Podemos decir que podría ser hasta un partido del federal. Sí, está en esta campaña Peñarol que me parece muy bien en este rearmado que tiene institucionalmente de llamar a los hinchas que sean socios. No hay nada mejor, y siempre voy a decir lo mismo, que hacerte el socio para que la plata no vaya a otro lado y le puedas dar un aporte, por más mínimo que sea a tu institución o a los colores que querés. Sí, señor. Chávez, el que viene abriendo la pelota lo va a buscar a Toledo. Toledo que se lanza en carrera. No alcanza a llegar a esa pelota. Se le termina yendo la bocha hacia afuera. Hay lateral a favor. Ese para el deportivo de Desamparado. ¿Sabe qué sería bueno también en esto del recambio que está teniendo Peñarol? En la camiseta que iban a presentar hoy, que finalmente no ha salido con esa, tenía los colores a bastones bien anchos, azul, blanco y rojo. No han salido con esa, han salido con esta azul. No tienen propaganda los bohemios. Sí, estaría bueno que alguna empresa se acerque y les dé una mano. Sí, señora. Pelota que viene levantando Enzo Arce que se cae. Se vería firmando desde el fondo el EMA Gil, pero ahora hay falta, dice el árbitro. Hay tiro de esquina. Hay tiro de esquina. Corresponde para el bohemio el primero, Víctor. Es el primero del partido, el primero para Peñarol. Lo va a ejecutar Chávez y también se acerca Peralta. Ahí va Carlito Chávez, oreja izquierda del arco que defiende Martín Zambor. Para levantar la pelota al corazón del área. Ahí a donde se gesta, donde se produce el orgasmo del gol. Va a levantar la bocha Carlito Chávez. La se corta. El rebote le va a quedar nuevamente para Carlos Chávez. Pero deja que se vaya la bocha hacia afuera. El lateral corresponde al equipo bohemio. La deja para Walter Toledo. Toledo con Chávez. Chávez que larga el centro buscándolo alquiliar. Se baja la bocha el kill. Y intentaba y aparecía Emanuel Gil para lanzar la pelota al tiro de esquina. Hay tiro de esquina. Corresponde a Peñarol. Es el segundo para el bohemio. Va nuevamente Agustín Peralta. Desinteligencia en esta jugada en la defensa de Esportivo Desamparados. Llamado de tensión para ellos. Hay tiro de esquina nuevamente. Va Peralta. Agustín para levantar la bocha. Se mueve en el medio Juan Sánchez. Pelota que viene al primer palo. Martín Zamborra. Atento. Quiere jugar rápido. Va a buscarlo ahora. Sí, para que vaya apareciendo. Por este lado Tomás Romero. Romero que se equivoca. Le gana muy bien Riarte. Le queda para Guzmán. Guzmán. Pelota hacia el medio. La van a picar nuevamente para Riarte. Riarte habilitado. Se desespera. Se va yo por el otro lado. Con mucha experiencia. Le viene ganando. Le va a quedar para Toledo. Toledo que se equivoca. Tomás Romero que viene captándola por el sector medio. La cancha. Badía que viene apareciendo por la derecha. Va a pisar la pelota. No. Se lanza. No tiene ningún compañero. Más solo que el llanero. Pelota que viene hacia atrás. Hay falta. Dice el árbitro. El asistente. El señor Marcelo cruza. El asistente. Se termina yendo la pelota. Hacia afuera. No falta. Dice el árbitro. Hay tiro libre. Corresponde para el conjunto Víbora. Bien Eduardo. Dejame decirte que ya están jugando. Villa Obrera frente a San Lorenzo. También ya está arrancando en el quinto cuartel. Federico Picón frente a 9 de julio. Riva Davia visitando a Vera Stein. Y Atena frente a Delbueno por ahora. Marcadores 0 a 0. Hay tiro libre. Favorece para el Sportivo Desamparados. Pelota. Que acomoda Marcelo Guajardo. Tomás Romero al lado de él. ¿Alguna jugada preparada por parte de Federico Cededo? Va a darle el gato Guajardo. Va a darle el gato Guajardo. Pierna derecha para él. Pelota que viene bollada. Vienen ganando por el sector medio. Le va a quedar para Tomás. Tomás que la pica. Nadie entraba hacia el medio. Estaban todos en posición adelantada. Y salida desde el fondo lo va a hacer Domínguez. Uy. Le pegaron fuerte a ese jugador. Farmacia Uyun. Directora técnica Flavia Cortés. Farmacia Uyun. Primero la salud. Olmo que viene saliendo por el sector derecho. La cancha la deja corta para Peralta. Se proyecta Olmo. Va a meter la diagonal. Se abre ahora el propio Peralta. Se le termina la cancha. Se va hacia afuera. Marca Mura. Esa salida de balón. Ahí lateral favorece para Esportivo de San Parado. Cero a cero el encuentro. En once a veinte de este primer tiempo. Cuando en la cancha hay once camisetas hechas con retazos de los cielos. Siempre hay lugar para una estrella más. Ferretería Lubricentro M.I.S. De Hernán Olmos. El Miguita. Y ahora agente oficial de Lubricantes de YPF. Ferretería Lubricentro M.I.S. Barrio veinticinco de mayo. Uyun. Cuando intentaba nuevamente Peralta. Le viene ganando a Rodríguez. Se termina yendo la pelota hacia afuera. Nuevo lateral. Afavorice para Esportivo a Peñarol. Sí, me iba a decir algo. No, que viene llegando artista de Nueva York a la cancha. Unos lentes espejados ahí. Medio morocho el muchacho. Pero bueno, es el que paga el asado de última. Ah, miráme vos. Fíjate. No me había dado cuenta. Estaba mirando para cualquier lado. Ahí lateral. Favorece a Peñarol. Ahí lateral. Favorece para el conjunto bohemio. Lo va a hacer por el sector derecho de la cancha. Olmo. Olmo que lo viene buscando a Juan Sánchez. Sánchez la deja para Olmo. Lo buscan a Carlos Chávez. Viene cortando. Pero desde el fondo intentaba nuevamente. Sánchez se levanta. Carlos Chávez no puede conectar con esa pelota. Se hace desprolijo el partido. Viene enganchando Peralta. Peralta que hace un rodeo. Abajo. Fuertes. Marca. Se termina yendo la pelota hacia afuera. Ahí lateral. Corresponde para el conjunto bohemio. Celebra lo que eres. Muestra lo que sientes. Y vístete. Novedades Karen. La última tendencia en moda. Ahora anexamos 20 de mochilas y útiles escolares. También una pañalera con todo el stock. Los mejores precios. Y todo lo encontrás en novedades. Karen. Parece que tiene un cierto enojo Acevedo. Es muy dubitativa la defensa deportiva desamparado, Víctor. Sí, ha tenido un par de desencuentros. Entre ellos, si no se hablan, han tenido alguna desinteligencia. Es por eso el llamado de atención desde el banco de suplentes. Vamos a ver cómo responden los jugadores. En el fondo Martín Zambor levantará pelota Tomás Romero que la viene bajando. Por el sector derecho de la cancha le va a quedar para el Kili Arce. Se da vuelta. El Kili va a salir desde el fondo. Este es Leandro. Mete la pelota para el otro Arce que la venía bajando. El pecho le cometen falta. Ahí tiro libre. El sector izquierdo de la cancha corresponde al bohemio. Llegó la nueva billetera virtual Pescar. Para conectarte con tu guita, mosca, lana, billuya. Llama tu plata como quieras. Solicita tu préstamo en Pescar, tu billetera virtual. Estamos a través del 91.7 de Santa Cecilia. Estamos a través del 102.5 de la deportiva y tiro libre. Corresponde para Peñarol. Lo va a hacer Juan Sánchez. Levanta la cabeza. Da algunas indicaciones. Mána izquierda. Levanta la bocha por el sector del segundo palo. Pelota que viene a la altura. Pega el grito Zambor. Se queda con la redonda. Va a salir desde el fondo. 0 a 0 el encuentro. Impresa el libertador en Uyun. Línea 160, 161 y 162. Y en sonda. Línea 140, 141 y 142. Seriedad, responsabilidad y confort. Reptulum. Llegamos donde vos querés. Aparecía Daniel Castro. No podía dominar la bocha. Pelota hacia atrás. Se lo deja que corra. Nada más el étnico Córdoba. Va a reponer de mano. Sector izquierdo de la cancha. 0 a 0 el encuentro. Ya repasamos los resultados por las distintas canchas y partidos. Importante, Marco. En la jornada del día de hoy. Mañana se cierra la fecha precisamente con el puntero ante San Martín. Sí, efectivamente, Eduardo. Ya están jugando, decíamos, Villobrera, San Lorenzo. También lo hace Federico Picón frente a 9 de julio. A Verastain frente a Rivadavia y Del Bono visitando Atena. Por ahora, marcadores cerrados en cero. Dejame decirte que también se están jugando las semifinales de la Copa de Campeones. Por ahora, tanto San Miguel frente a San Martín de Rodeo. Que están igualando 0 a 0. Y también es empate en cero entre Villas-Telvina y el conjunto de Árbol Verde de Hachal. Nicolás de Córdoba que la viene dejando cortita para Rodríguez. Rodríguez que va con Castro. Castro que viene dominando la bolsa. Lo tocan desde atrás. Hay falta. Lindo tiro libre. Tiene el conjunto. Mirálo, el gato Guajardo pidió la pelota como niño. ¿Viste cuando ibas a la escuela y era tuya la pelota? Yo poteo todo. Claro. Y sí, es el más experimentado. Y quien tiene la idea fija y sabe patear. Obviamente uno no va a descubrir lo que ejecuta el gato Guajardo. Y señoras, Marcelo Guajardo que busca el poncho precisamente del pico ahí. Dice que eso le da la dirección. Usted que ha sido jugador y que ha sido bueno. Uno que únicamente lo ha visto por televisión nada más. Uno, dos, tres, cuatro. En la barrera le va a dar a Guajardo. Oh, busca el arco, pega. En la barrera se termina yendo hacia afuera. Ahí tiro de esquina. Corresponde para el equipo de Esportivo de San Prado, Víctor. Sí, señor. Es el tercero del partido. El primero para Esportivo de San Prado va el gato Guajardo. Oreja derecha del arco que defiende precisamente el Seba Domínguez. Ahí tiro de esquina. Va a acomodar la pelota a Guajardo para darle con la pierna derecha. Sol en contra para él. Va a levantar el gato Guajardo. Pelota que viene al primer palo que haría Castro. Queda buellando la pelota. Nadie la puede sacar. Ahora sí, falta en ataque. Falta en ataque, dice el señor Juan Díaz. Lo comenta el señor Víctor Meglioli. Un centro que viene del tiro de esquina. La peina es la jugada más vieja del fútbol. Dicen los que saben, ¿no? La pelota al primer palo para que la peine uno y aparezca otro por el segundo palo. En esta ocasión no pudo resultar. La pelota queda buellando. No pudo darle de lleno al jugador de Esportivo de San Prado. Es por eso que comete falta cuando Peñarol rechaza. Sí, señor. Ahora aparece el riarte, riarte con Guzmán. Guzmán, la larga centro. Pigan el grito desde el fondo. Ganan bien la posición. Le va a quedar para Carlitos Chávez. Chávez que la va a meter a la olla nuevamente. Pelota que viene hacia el segundo palo. Lorenzo Arce que no podía rechazar. El Imagín le va a quedar para Vila. Vila viene rechazando. Le va a quedar para Olmo. Olmo que no puede ante el gato guajar. Nuevamente Olmo. Olmo que la va a meter para Peralta. Peralta habilitado. Quiere largar sombrero. Hay falta de ese árbitro. Sí. Hay tiro libre. Corresponde para Peñarol. Ahora sí tengo tiempo. Informamos. Bien. Déjame decirte que hubo gol de Barraca Central. Lucas Brochero, el autor del gol a los 11 de la segunda parte para estirar ventaja. Barraca Central le gana 2 a 0 a Instituto. Hay tiro libre. Corresponde. Ahí se pelea entre Enzo Arce y Carlos Chávez. Aquí no hay dueño de la pelota, te digo, Víctor. Aquí no hay dueño de la pelota entre los dos. Discuten para ver quién de los dos va a ejecutar. Mirá, Bebosa. Está empujones ahí entre Carlos Chávez y Enzo Arce. Enzo Arce que se va caliente. Va a buscar el punto de penal. ¿Recibe algún reto de Leandro Arce? ¿Son hermanos? Sí. Tengo entendido que sí. Sí. Bueno, miráme vos. El reto del mayor, me imagino. Ahí tiro libre favorece para el conjunto bohemio. Le va a dar Carlos Chávez a esa pelota. Ahora la acomoda. Enzo Arce que estuvo a punto de firmar por otra institución. Y con esto del recambio institucional de dirigentes, no lo dejaron irse. Bien, perfecto. Lo tenía muy en cuenta el luto Molina. Claro, sí. Había ido para allá, pero finalmente no lo dejaron ir. Bien, perfecto. Tiro libre. Uno, dos, tres, cuatro. Parado en la barrera. Carlos Chávez que se viene acomodándose a Sevicerita. Juan Sánchez va a dar la orden el señor Díaz. Gazapado está Martín Zambora. Le va a dar precisamente Sánchez. Rebota en la barrera. Rechaza el gato guajardo. Le va a quedar para Carlos. Este es Chávez que hace un rodeo. Va a sacar la pelota hacia atrás para que vaya saliendo Juan Guzmán. Guzmán con pelota dominada al hacer rebotar. No le va a quedar al gato guajardo. Pero sí a Carlitos Chávez que juega hacia atrás para Olmo. Olmo que viene levantando la cabeza. La quiere poner hacia el medio, hacia adelante. El rebote se hace desprolijo. El partido le queda a Peralta. Peralta que se abre por el sector derecho. La cancha va a largar el centro. Le queda la cuerda. Va a largar el centro. Se le terminó la cancha. Se le terminó la cancha, te digo. Medio metro más y largaba un lindo centro. Pero las medidas reglamentarias son reglamentarias, Víctor. Sí, señor. En esta corrida de Peralta por el costado derecho. Intentó, llegó al fondo. Creo que dio dos pasos de más. Y para echar el centro, si hubiese sido un segundo antes, hubiese llevado más peligro al arco desportivo. El Quilarse que viene rechazando esa bocha. Le va a quedar para él. Ensoarse. Pelota hacia atrás de Carlos Chávez. La dominan ahora el Walter Toledo. Juega con Guzmán. Guzmán que viene apareciendo por el sector izquierdo de la cancha. Va a largar el centro. Pelota que viene hacia el medio. Corta desde el fondo, Emanuel Gil. Nuevamente aparece Guzmán. Baja la pelota de Guzmán. Guzmán para Carlos Chávez. Chávez que engancha. Esa pelota la va a poner para Peralta. Está habilitado Peralta. A ver, cuando la toque va a levantar el banderín el álbitro del encuentro. Sí, señor. El asistente. Hay posición adelantada. Hay salida desde el fondo. Corresponde para Esportivo. Digo, ¿me deja contar algo de historia? Sí, señor. El abuelo de los chicos Arce, Juan Palacio, ha sido un histórico acá en Peñarol. De hecho, ha sido técnico mío en cuarta división acá. Juancito, ha fallecido él. Y Gastón Palacio, el tío de los Arce, ha jugado. El gol a guacha era impresionante lo que jugaba. Un puntero que tuvo un tiempo Peñarol. Jugó en otros equipos también. Una familia de historia bohemia. Historia bohemia. Viene cubriendo la bocha. El jugador Olmo va a salir desde el fondo. Pelota hacia el medio. Peralta que la quería bajar de pecho. Le gana muy bien el gato Guajardo. Ya voy con esa información, con ese gol. Pelota que viene hacia atrás. El Nico Córdoba la termina lanzando hacia afuera. El rebote lo hacen rápido para buscarlo a Badía. Badía se viene dando vuelta. Le van a ganar la cuerda. La meten bien para el Tommy Romero. Corta desde el fondo el Kili Arce. Tengo tiempo, informamos ese gol. Hubo gol de Barraca Central en el minuto 13. Estira ventaja. Miguel Grisuel en contra. Precisamente para el Guapo que le gana 3 a 0 a Instituto. Cuando también hubo gol de Atlético de Tucumán. Infante. Pone para poner, marca para poner en ventaja Atlético de Tucumán. Que le gana 2 a 1 a Gimnasia La Plata. Sale el gato Guajardo jugando con Mateo Rodríguez. La quieren poner hacia adelante. Corta Milton Pastel. Lanza esa bocha precisamente hacia el colegio. Un colegio el que está desde el otro lado. Si no me equivoco, Víctor. Sí, un colegio, ¿no? Sí. Bien. Bueno. Nos dicen que sí. Nos dicen que sí. Ahí nos acota que sí. Cuando jugaba yo acá había un quincho ahí. Imagínense. Un quincho. Mirá. Hace mucho. Hace mucho. Hace mucho. Pelota que viene metiendo hacia el medio. Intentaba Rodríguez. Deja la pelota ahora para que venga Castro. Castro que la quiere meter hacia el medio. El rebote se va a terminar yendo hacia afuera. Hay tiro de esquina. Hay tiro de esquina. Corresponde para Desamparado que se ha firmado en el campo de Deporte, Víctor. Sí, señores. El segundo para Esportivo Desamparados. El cuarto del partido va a ejecutarlo Tomás Romero. Tomás Romero. Oreja derecha del arco que defiende Sebastián Domínguez. Izquierda para la ejecución, para el ataque, para el conjunto de Acevedo. Va a darle con la pierna izquierda. Va a levantar al corazón del área. Se acerca Guajardo. La pelota corta para el gato. Lo marca Carlitos Chávez. Va a encarar el gato. La deja corta para el Tommy. El Tommy que la levanta buscando hacia el medio. Posición adelantada. Estaba Daniel Castro. Posición prohibida. Hay salida desde el fondo. Corresponde para el bohemio. Treinta y seis años esperamos para colocar una estrella más en nuestro pecho. Draxton, la estación, sonda. Hay que agradecerles porque dieron todo. Draxton, la estación, ruta 12, avenida Argentina, sonda. Hay salida desde el fondo el Seba Domínguez que hace la mague para salir desde el fondo. Le dice adelante a su compañero. Mano hacia arriba de Juan Díaz. Levanta la bocha. Sebastián, la pelota hacia el medio para que vaya Carlitos Chávez. Pegue el grito Martín Zambora. Se queda con la redonda. Está en la sombrita. Está chocho, te digo, Martín Zambora en esa zona. Está mejor. Algo para... Le voy a preguntar a Marcos, tal vez lo meto en un brete. Peñarol, si no me equivoco, lleva tres partidos sin convertir. Esto hace presagiar de que ha trabajado, ya lo decía Ariel Agüero, mucho en defensa. Pero le está faltando ese equilibrio de tres cuartos para arriba. Sí, señor. Ahí está el lateral. Corresponde para Nico. Córdoba viene levantando para Castro. Aparecía Badía. Quería Rodríguez por el otro lado. Le van a ganar la posición. Le va a quedar para Peralta. Peralta que viene jugando hacia el medio. Le ganan. Desde el fondo no podía. Toledo gana el Kili. Por el sector desde el fondo. Van a abrir la bocha ahora para que venga apareciendo. Riarte, Riarte, que le da ataque a habilidad. Quiere meter la diagonal. Mete Toledo. Le va a quedar en el pecho Toledo. Abre por el sector izquierdo de la cancha. Está habilitado Carlitos Chávez. Va Carlos Chávez. Quiere probar. Rebote en Emanuel Gil. Le va a quedar la pelota ahora para el Tommy Romero. La deja corta. Va a salir Emanuel Gil. Engancha con mucha categoría el número dos. Vive el fútbol. Pelota hacia adelante para Castro. Castro que viene bajando la bocha. Pelota hacia el medio para el Gato Guajardo. Ya levantó la vista. Ya proyectó que lo que va a hacer el Gato Guajardo pica la pelota para que vaya por el sector izquierdo de la cancha. Ahora metiéndose Mateo Rodríguez con espacio. Lo va a encarar a Olmo. Aparece por el sector medio. Lanza un caño. Le sale bien. Le queda nuevamente para Rodríguez. Rodríguez abre para el Gato. Larga esa pelota. Se va hacia afuera. Ahí saque de meta. Ahí salida desde el fondo. Corresponde para el bohemio, Víctor. Y en este tiempo, el Esportivo de San Parado se ha tomado la rienda. Y es un poco más claro, más allá de que no lleva a peligro con claridad al arco de Peñarol. Pero ha tomado esa iniciativa por los costados, principalmente por el costado izquierdo. Y es cuando más ataque el equipo visitante. Va a salir desde el fondo Sebastián Domínguez. Le va a dar con la pierna derecha. Pelota que viene levantando hacia arriba para que venga Vila ganando la posición. Le queda para Toledo. Toledo que la quería meter de primera. Viene cortando Vila. Vila jugando por el sector izquierdo de la cancha. Pelota hacia el medio. Lo van a buscar ahora para que vaya pivoteando precisamente Abadía. Para el Gato Guajardo. El Tommy Romero que la baja de pecho. Gana muy bien la posición. Pierde la órbita de la pelota. Le va a quedar para Abadía. Está habilitado, pero en la otra parte del partido está el Gato Toledo. Tendido en el campo de deporte, Víctor. Se toma su pierna derecha por el lado del tobillo. Si no vi mal, ahí donde acusa el dolor el jugador bohemio. Bien, aprovecha Federico Acevedo para hablar con alguno de sus dirigidos. Sí, te escucho, Marco. Sí, con respecto a lo que decía Víctor. Efectivamente, tres partidos sin convertir. Ha igualado con Marquesado 0-0. Empate contra Villobrera también. Y el último partido frente a San Lorenzo sin convertir goles. Esto es lo que decía, reitero, Ariel Agüero en la nota que hacíamos previa. Su premisa fue tratar de que no te hagan goles. Y de ahí empezar de atrás hacia adelante el rearmado en juego para el equipo bohemio. Bien, ahí están las indicaciones también del Oso Agüero. Albardonero, por cierto, él, ¿no? Si no me equivoco. Obviamente, sí. Con pasado acá, en Peñarol. Fue uno de los pases resaltantes que tuvo el bohemio a lo largo de su historia, ¿no? Bien, perfecto. Había varios. Tuvo en San Martín. Si yo le contara... Belgrano. ¿Sabés qué? Por ejemplo, yo le voy a contar algo. Sí. Yo tuve el contrato, su primer contrato profesional lo tuve en mi mano de Ariel Agüero, que fue a gimnasia de Jujuy. Ah, mira vos. Gimnasia Grima de La Plata. De La Plata. Sí, señor. Mirá, me gusta. Ahí está, el Oso Agüero, quien es el técnico hoy precisamente de Peñarola. Ahí bote a tierra, lo va a hacer el señor Juan Díaz, va a dejar la pelota ahí corta para que vaya saliendo Carlos Chávez, más atrás, le dice, no, pelota que le va a favorecer a Esportivo Desamparado. Para el Gato Guajardo, Guajardo que viene por el sector medio de la cancha buscándolo al Tomir Romero. Romero que la deja corta para Jesús Vila, que ha recibido algún par de información de Acevedo, la deja corta para el Gato, viene cortando Olmo, aparece ahora Castro por el otro lado, pelota hacia atrás para el Gato Guajardo, pisa la pelota el Gato, le gana muy bien Juan Sánchez, pelota hacia la derecha para que vaya Carlito Chávez con Sánchez Sánchez, que la viene picando para Arrece, Arrece que viene ante la marca Ezequiel Pereira, falta de Pereira, ahí falta y tiro libre, corresponde para el Bohemio. AIF Indumentaria Accesorios, ropa formal e informal, AIF Indumentaria, calle Libertad, casa 21 Manzana B, barrio Basilio Nievas, Sonda. Hay tiro libre, favorece para el Bohemio, va a ir a darle Milton Pastena a esa pelota, el de los botines blanco, acomoda la pelota, acomoda la bocha, el propio jugador Milton Pastena para levantarla al corazón del área, habla el árbitro con alguno de los jugadores, con Toledo, me da la sensación, sí señor, con Toledo, va a levantar la pelota Milton, este es Pasten que viene levantando la bocha, mano, no, dice el árbitro, le va a quedar para Toledo, reviente esa bocha, pega en la espalda de un jugador deportivo desamparado, sale Ceballos, rechace esa bocha, Ceballos se calientan algunos plateístas, se termina yendo la pelota hacia afuera y lateral, corresponde para el Bohemio. Con la primera nacional ya son finales, la victoria de San Miguel que venció 3 a 2 a Tristán Suárez, el triunfo de Agropecuario, de Visitante, goleó 5 a 1, a Talleres Remedio de Escalada ha terminado en casero la victoria de Estudiante, 2 a 1 sobre Brande Adrogué, mientras tanto se juegan 14 minutos, el segundo tiempo, Quilmes y Alboi por ahora están igualando 0 a 0. Cuando aparecía solo, solito y solo en el área, en posición adelantado, unos pasitos estaba adelantado Agustín Peralta, ahí salida desde el fondo indirecto, corresponde para el equipo deportivo desamparado, 29 a 10 de este primer tiempo, pelota de Vila buscándolo, al propio Tomás Romero, Romero Lacerrera por el sector izquierdo de la cancha para que vaya agarrando la lanza, el Gato Guajardo juegan con Rodríguez, Rodríguez que levanta la cabeza, lo marca Olmo, la pica para que vaya el Gato Guajardo, sale Milton Pastena, toca la bocha, se termina yendo hacia afuera, ahí tiro de esquina, ahí esquinazo, corresponde para el conjunto deportivo desamparado, Víctor. Es el tercero, va Guajardo. Va a darle a la bocha, el Gato Guajardo, oreja izquierda del arco que defiende, Sebastián Domínguez va al primer palo, rechaza Arce, le va a quedar para que vaya metiendo Tomás Romero, pierna hacia arriba, falta, dice Díaz no, da la ley de la ventaja, viene enganchando Rearte, ahora sí retrotrae la jugada hacia atrás, hay tiro libre y me parece que va a haber algún llamado de atención, sí señor, amarilla para Tomás Romero, querido Víctor. Sí señor, el primero del partido, el primero en la visita, esportivo desamparado. Esportivo desamparado, cero, Peñarol es cero, 30, 15 de este primer tiempo, lo vivís a través de la radio Comás Fútbol, también aquellos que han solicitado, pueden verlo todavía, pueden comprar el partido, querido Marcos. Sí, efectivamente, tienen que ingresar a Passline, lo pueden comprar y le va a llegar al mismo mail que registran, le va a llegar el link para poder verlo. Bien, perfecto. Habían habido algunos cambios interesantes, tenemos tiempo, porque está parado el partido. Lo vio el otro día el Tato González, que era el preparador de Arqueros de Esportivo desamparados y hoy está en San Martín. Exactamente, es uno de los cambios, se fue Barilari en San Martín, quien era hace bastante tiempo, si no me equivoco, tres temporadas tenía, como entrenador de Arqueros de San Martín, se ha ido a otro rumbo, a otros trabajos y es por eso que en la búsqueda llegó el Tato González, que también tiene mucha historia con el verdinegro. Sí, sí, por cierto. Jugó él, jugó su hermano, su hermano Roberto González, un 9 que tuvo también San Martín en su tiempo, bastante goleador, es también una familia histórica de San Martín. Bien, y quién se ha hecho a cargo hoy de los Arqueros precisamente en Esportivo desamparado, alguien que viene trabajando en la escuela de fútbol, que es Pablo Villafañez, que ha tenido paso por San Lorenzo de Uyun, si no me equivoco. Sí, señor. Ahí está. ¿Hoy está jugando en Rawson Junior? También, mirá, ahí está. Juega y trabaja acá. Juega y trabaja acá. Bien. ¿Está bien? Sí, yo, obviamente. La Colmo es docente, así que imagínate el sueldazo que debe tener este, ¿no? Quiere que lo invitemos a que pague la zapa. Para que pague la zapa, para que pague la zapa, listo. Obvio, obvio. Ahí lateral le corresponde para el conjunto de Esportivo desamparado, lo hacía Ceballos, va a salir desde el fondo, rechaza la defensa, a Carlitos Chávez le pega en la mano, sí señor, ahí hay mano. Ahí tiro libre, corresponde Esportivo desamparado, salida desde el fondo, cuando el tiempo no está marcando, 32 ya de este primer tiempo, el marcador en cero, Víctor. Sí, señor, y un partido que no se termina de armar. Hay muchas insinuaciones, llegadas sin peligro de los dos equipos, pero finalmente sin poder dar la estocada final para llevar o encontrar el gol en el arco rival. Va a salir desde el fondo, el Ema Gil, levanta la pelota, el ex Trinidad, pelota que le va a quedar para Riarte, Riarte que viene enganchando la bocha, lo quiere buscar a Carlos, le gana muy bien Pereira desde el fondo, pica en la pelota, gana Agustín por el otro lado, intentaba el jugador Rodríguez, la deja para el Nico, el Nico que lo pone a correr a Rodríguez, aparece Mateo, le va a ganar la espalda, muy bien Milton por el otro lado, bien Milton lanzando la bocha hacia afuera, hay tiro de esquina, hay tiro de esquina, corresponde para Esportivo Desamparado, Víctor. Es el sexto del partido, el cuarto para el equipo Víbora, lo va a ejecutar Tomás Romero, el único amonestado en el partido. Bien, hay tiro de esquina, oreja izquierda del arco que defiende Sebastián Domínguez, le va a dar a la pelota el propio Tomás Romero, si aviva ahora Riarte, iba Guajardo nuevamente al primer palo, gol, se pasa en todo, se pasa en todo, le va a quedar la pelota para Gil, la deja corta para Ceballo, la quería picar Ceballo, se le termina yendo la pelota hacia afuera, ahí lateral, corresponde para el equipo bohemio. No te rindas, la vida es una mancuerna, una barra cargada de ilusión y coraje, cuerpo sano gym, entrenamiento funcional y musculación, teléfono 264-601-8847, lote hogar 55, casa 10, sin sacrificio, no hay victoria. Te digo, tiene que bajar mucho los jugadores de Peñarol, prácticamente los delanteros van a tener mayor contacto con la pelota. Arce, recién lo veíamos prácticamente como un defensor, Víctor. Sí, no tiene el nexo entre medio campo y delanteros, el esportivo Peñarol juega con 4-4-2, bien marcado en su línea, es por eso que para hacerse la pelota debemos retroceder por lo menos 10 metros. Sí, señor, ahí tiro libre, pobreza para el concreto visitante, ya voy con ese gol, gol de la Villa en la boutique, 34-30 de primer tiempo, 0-0 le encuentro, voy con ese gol, te escucho. En el parcial del primer tiempo llega el gol, la apertura del marcador para la Villa Obrera, que le está ganando 1-0 a San Lorenzo, ya te va a estar confirmando el autor del gol, Eduardo. Bien, perfecto, sale Guzmán, Guzmán pelota hacia atrás para que vaya el ex del bono, viene bajando la Villa, Villa que la va a poner hacia el medio para Abadía, Abadía que viene enganchando, hay falta, no dice el árbitro, le queda para Guzmán, Guzmán que va a pasar por la mitad de la cancha, pasa como tren tocando pito, le va a quedar para Carlos Chávez, la peste para Guzmán, 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 más pelota hacia atrás, desde el piso. ¡Gol! 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 ¡Gol bohemia apareció Guzmán, como un tren tocando pito, por el medio metió la diagonal, le quedó la pelota, le quedó la pelota para que desde el piso, para que desde el piso, con el arquero ya tirado hacia el sector izquierdo, desde el piso la caricia con la pierna derecha, pasó pidiendo permiso la pelota, para marcar el primero a los 35, a los 35 minutos de este primer tiempo, para el primero, para el equipo bohemio, el equipo de Peñerol, gana el encuentro 1 a 0, Guzmán, el autor del gol. 91.7 Santa Cecilia Y mire si es sorpresa, sabiendo que el número 3 debe dedicarse a marcar, uno supone, ¿no? Pero jugada previa hizo hacer que después de 305 minutos, pudiera marcar Juan Guzmán, el número 3 de Peñerol, pero ¿sabe por qué? Por insistencia, una pelota que va hacia el medio del área, en proyección, aparece Guzmán, en primera instancia le pega muy débil, rebota la pelota en Zambor, y esto le permite que desde el piso, Guzmán, le pegue con derecha, pasando la pelota por debajo de la humanidad, el arquero de Puerto de San Parado, es por eso que marcó, por insistencia, por tener esas ganas de marcar el gol, es por eso el premio para el chico de Peñerol. Señor, y la pelota, Víctor, que iba pidiendo permiso, iba pidiendo lugarcito, para poder entrar, le va a quedar la pelota al Nico Córdoba, que viene lanzando hacia el corazón del área, Ceballo que viene jugando con Vila, Vila que le va a dejar nuevamente la bocha para el Nico, aparece el propio Guajardo, Guajardo que la va a levantar hacia el medio, viene cortando Olmo, va a salir desde el fondo el bohemio, que gana el partido desde los 35 de este primer tiempo, 1 a 0, le va a quedar la bocha para Toledo, Toledo con Peralta, Peralta que viene apareciendo por el sector izquierdo de la cancha, le levanta el lado para arrierte, pelota que viene hacia el medio, viene cortando bien a Pereira, nuevamente aparece Olmo, los laterales amargando, llegando en posición de gol, levanta la bocha hacia arriba, había posición adelantada, banderina hacia arriba, ahí salida desde el fondo, corresponde para el conjunto de desamparados, y ahora está en su mejor momento el equipo bohemio, querido Víctor. El señor se ha despertado el equipo bohemio, después de esta jugada que le comentábamos recién, y es por eso que tiene la iniciativa ahora, vamos a ver si la puede aprovechar. El gato Toledo que viene levantando la bocha, aparece por el otro lado, precisamente el propio Mateo Rodríguez, que no puede controlar esa pelota, se termina yendo hacia afuera, ahí lateral, hay reposición de mano, corresponde para el equipo bohemio. Cuta San Juan, Sindicato Unión Trambiaros Automotores, Sarmiento 272 Norte, Junta Ejecutiva, Secretario General Marcelo Maldonado, conducción. Ahí lateral, lo hacen rápido, lo buscan a Carlitos Chávez, no puede conectar bien esa pelota, le va a quedar para Toledo, Toledo que viene marcando desde el piso, le van a ganar la posición, mirá a Beboza, le salió un pase, la pisa a Olmo, Olmo que la viene mostrando, la va a meter hacia el medio para Enzo, este es Arce, lo marca Pereira desde atrás, le va a ganar Arce, que él se le termina la cancha, se va la pelota hacia afuera, se queja, ahí lateral, le corresponde para Esportivo Desamparado. Clase y estilo para toda ocasión, Continente Calzados, disfruta de la nueva colección que tenemos para vos, Continente Calzados, te esperamos. Pelota que viene hacia el medio, para Guajardo, Guajardo jugando hacia atrás, para Nicolás Córdoba, la van a poner hacia el medio, y para que venga Abadía, Abadía que no puede, Guzmán el goleador, que viene reventando esa pelota, mirá Beboza, Carlos Chávez, pega el grito, Zambor pierna hacia arriba, se levanta más alto, se queda con la redonda luna, y salida desde el fondo, Arce Esportivo Desamparado. Sindicato Obrero Químico, y a fines de San Juan, Soca, defendiendo los derechos laborales, de la industria química, y petroquímica, Avenida Rioja 72 Sur, Rubén Gordillo, Secretario General. La pelota de Guajardo con Tomás, Tomás Romero, que viene jugando por el sector medio de la cancha, se pasan todo, le va a quedar para Ceballo, Ceballo que viene buscando hacia el medio para Jesús, este es Vila, Vila que viene dominando, abre por el sector izquierdo de la cancha, para que se proyecte precisamente el Nico Córdoba, Córdoba que la va a poner, el sector izquierdo de la cancha, ahora este es Córdoba, pasa muy bien, pelota hacia el medio, no entraba nadie, no entraba nadie, Domínguez pide tranquilidad, en el fondo se termina yendo la pelota, se fugirá, ahí lateral, ahí reposición de mano, corresponde para el equipo bohemio, querido Víctor. Esta fue buena de Esportivo Desamparado, que insiste por el costado izquierdo, de lo que es el ataque de Esportivo Desamparado, es por eso que rápidamente intenta llegar al arco de Peñarol, no ha surgido efecto hasta el momento, pero esa es la idea del Puyutano. Le queda para Peralta, Peralta que hace un rodeo, quiere meterse por el medio, ya voy con ese gol, se termina yendo la pelota hacia afuera, ahora sí, te escucho querido Marco. Ahí gol de Atlético de Tucumán, apareció Bajamich, precisamente en el minuto 35 de la segunda parte, el segundo en su cuenta personal, el tercero para Atlético de Tucumán, que le gana 3 a 1 a Gimnasia La Plata. Ah, Marcelo Cruz ha estado en la playa, te digo, tiene un bronceado, se parece a... ¿Cómo que se llama? Pipo Guarocito cuando estaba aquí en San Juan, ¿eh? Bueno, pero Pipo permanente, no sé Cruz, pero permanente, Guarocito es permanente. Permanente, le va a quedar para... Como Luis Miguel. Como Luis Miguel, sí señor, cuando calienta el palo, pelota de Olmo, buscando hacia el medio, se termina yendo hacia afuera, ahí saque de meta, ahí salida desde el fondo. No lo voy a escuchar a Cruz, que lo expulsa ahí nomás, ahí nomás... No, no, fuera de la cancha. Sí señor, fuera de la cabina, lo va a decir Cruz, ahí nomás. Va a salir Martín Zambor, Zambor que viene jugando por el sector izquierdo de la cancha, para que vaya saliendo Pereira, Pereira que levanta la cabeza, levanta el mentón para ver qué posición tiene, la gana Pastén desde el fondo, le va a quedar para Guajardo, Guajardo que juega hacia el medio, se viene ahora Esportivo, desamparado, que va en busca del empate, por lo menos, esa pelota que viene buscando, la ceballo muy larga, se termina yendo, se fugirá, hay salida desde el fondo, cuando tenemos 41.50, de este primer tiempo lo gana, el bohemio por un tanto contra cero, Juan Guzmán, el autor del gol. Tu sitio web está desactualizado, marca un gol de renovación, con nuestros servicios de actualización, Interac, tu nueva web brillará en la cancha digital, llamanos al 11-68-65-97-20, o encontrarnos en publicidadinteractiva.com.ar. Cuando intentaba Nicolás a Córdoba, la deja corta para Marcelo Guajardo, le van bien riarte, sale riarte, se recompone nuevamente el Nico Córdoba, cometen falta, lo marcan desde atrás, hay falta, hay tiro libre, corresponde para Esportivo, que pierde el partido por un a cero, la dejan corta para Guajardo, Guajardo que no puede conectar, Juan Sánchez que viene apareciendo por el medio, Sánchez nuevamente buscándolo a Carlitos Chávez, se devuelve Carlos Chávez para jugar para el sector derecho, en la cancha lo buscan nuevamente a él, lo va a encarar al Nico Córdoba, le gana con mucha categoría, precisamente el Nico Córdoba, se termina yendo la pelota hacia afuera, y lateral corresponde para el equipo Víbora. En la ciudad del abanico, Quinta La Pintada, casa de alquiler de vacaciones, pileta, salón de eventos, patio de verano, Quinta La Pintada Posito, teléfono 264-414-6619, Quinta La Pintada. Le queda la pelota para Marcelo Guajardo, juega por el sector izquierdo de la cancha, avanza el equipo Díaz Ebedo, pelota hacia el medio, para ir buscando posiciones precisamente con Castro, 43 desde este primer tiempo, pelota hacia atrás, nuevamente armando juego el propio Pereira, Pereira que viene con Emanuel Gil, el ex Trinidad, levanta la pelota por el sector derecho de la cancha, quería Guzmán, le gana Guzmán Peralta que se rezafala, le gana muy bien la pelota ahora Badía, Badía que va a poner para Castro, pega el grito, Sebastián Domínguez se queda con la redonda, el uno va a salir desde el fondo. Unión Vecinal Villa Elisa, gestión Juan Carlos Alaniz. Eduardo se juegan 40 minutos por ahora, en Posito, Atenas y del Bono, marcador 0 a 0. Cuando intentaba Ceballo, aparecía Enzo Arce, le gana muy bien Ceballo, Luca metiendo la pelota para Marcelo, este es el gato Guajardo, la va a picar buscando por el sector izquierdo de la cancha, se tiene que hacer sombrillita, Mateo, se le termina la pelota yendo hacia afuera, ¿te gusta el partido Víctor? Se ha animado un poco más después del gol de Peñarola, hay que tener cuidado, ha ganado la mitad de la cancha Peñarola, y es por eso que se hace fuerte, el bohemio en estos últimos minutos, y peligra mucho la defensa de Esportivo y Desamparados, hay desacople, hay desinteligencia, no marcan escalonado, ahí juegan hombre a hombre en zona, y es por eso que creo que si se equivocan, puede peligrar el segundo para Peñarol. Bien, 44 detenido el encuentro, me estás debiendo todavía, Marcos, el autor del gol del equipo de la boutique. Sí, efectivamente, estamos tratando de confirmar la identidad del autor del gol para el conjunto de Villa Obrera, que le gana 1 a 0 a San Lorenzo. Bien, perfecto, porque aquí están nerviosos, quieren saber quién es el goleador. Ahí está detenido el encuentro, por el momento están atendiéndolo a Enzo Arce, que acusa una molestia, precisamente su pierna izquierda está trabajando. Rodilla izquierda. Rodilla izquierda. Rodilla izquierda. Ah, mirá a Beboza. Cuando fue a buscar la pelota, medio como que se quedó plantado ahí, Víctor, en ese sector. Sí, se le traba la pelota, traba fuerte, y es por eso que al trancarse, hace que haga esa fuerza, y los tendones tienden a estirarse, y por eso la dolencia del jugador. Bien, perfecto, se va a reponer nuevamente el juego, tenemos tiempo cumplido, vamos a ver cuánto más da el señor este día. Uno más. Un minuto más. Un minuto más, mirá a Beboza. No quería demasiado Lola. 45, 40, ya tenemos. Pelota hacia atrás para Pastena. Pastena, que va a salir desde el fondo, levanta la bocha, se termina yendo fuera de la cancha. Cuando el señor Díaz va a marcar el final, a ver, va a levantar el final, va a esperar que entre el jugador Arce. Ya se sacó el... Arce le dice terminalo. Terminalo, sí, estoy afuera. Terminalo. Ahí está, va a salir jugando el equipo deportivo desamparados. El víbora, pelota para Guajardo. Guajardo que viene devolviendo la bocha hacia atrás. Cuando el señor Juan Díaz, de mucho protocolo, se acerca al círculo central, finaliza el primer tiempo. Ha terminado los primeros 45 minutos. Lo gana Peñarol 1-0. Terminó el primer tiempo. No te vayas de la sintonía de Radio Santa Cecilia. En instantes, repasamos las estadísticas y el análisis de los primeros 45 minutos. Bien, señores y señoras, amigos, amigas. Ha finalizado el primer tiempo. Lo gana el conjunto local, lo gana. El equipo bohemio por un tanto contra cero en un lindo partido. En un partido atractivo aquí precisamente en la cancha de Peñarol. Lo gana el local, el equipo de Ariel Leloso Agüero. Los primeros conceptos, se los dice el señor Víctor Meglioli, de lo que va a ser su comentario. Y la verdad que pegó justo el deportivo Peñarol cuando estaba haciendo Chivo. Este primer tiempo, creo por lo hecho, por la insistencia, está bien que se vaya ganando este primer tiempo. Entre todos, podemos combatir el dengue. Aplica las siguientes medidas de protección personal. Coloca, de ser posible, mallas mosquiteras en ventanas y puertas. Utiliza espirales, pastillas o líquidos fumigantes. Aplica repelente en las partes expuestas del cuerpo, siguiendo las indicaciones de la etiqueta del producto. Coloca mosquiteros o tules sobre las cunas y camas. Usa ropa que minimice la exposición a picaduras. El mosquito del dengue solo transmite la enfermedad si antes picó a otra persona con el virus. Ante dudas, llama al Ministerio de Salud 430-7290 o al 422-2844. Ministerio de Salud Pública. San Juan Gobierno. Bien, señores, cuando ha caído el telón de los primeros 45 minutos allí en el Ramón, Pablo Rojas por ahora está ganando el Bohemio. Gana Peñarol 1-0 sobre Desamparados. Vivimos todo el fútbol de Liga San Juanina. Por ahora, hay que decir que en cuanto a lo que tiene que ver con el resto de los juegos que se están disputando a esta hora de la tarde, Villa Obrera le está ganando 1-0 a San Lorenzo. Por ahora cerrado el marcador entre Federico Picón y 9 de julio. Empatan 0-0 a Berastain y Riva Davia. No hay goles en cancha el Mirasol entre Atenas y Del Bono. Buscas lo de colegiales para tus hijos. Continente Calzados. Tiene lo que necesitas. Prepárate para un nuevo año escolar con nuestros colegiales de alta calidad y diseños duraderos. Encontra los estilos más modernos y cómodos para tus pequeños en nuestra tienda en línea. O visita nuestras sucursales hoy mismo. Crecer, estudiar, juntos caminar. Calzados, continente, todo para el escolar. No esperes más. Haz que este año escolar sea inolvidable. Con los colegiales de Continente Calzados. Visítanos ahora. En la Copa de la Liga Profesional está ganando Atlético de Tucumán cuando ya se juegan 47 minutos de la segunda mitad con dos goles de Baja Mich y Infante. Justamente para el conjunto tucumano le está ganando 3-1 a Gimnasia La Plata. Ramírez había marcado precisamente para el Lobo Platense. Barraca Central le está ganando 3-2 a Instituto. Alan Cantero, Lucas Brochero y Brizuel en contra para el conjunto del Guapo. En tanto que Suárez e Insuba los goles para el conjunto de Alta Córdoba. Precisamente para el Instituto de Córdoba. A la hora 18.30 estarán jugando Racing. Frente a Lanús, hora 21 de la presentación de River. Frente a Rosario Central en la continuidad del fútbol aquí en Santa Cecilia. Vuelve la magia. Sábado 13 de abril, Quinta Nazareno, 80, 90 y más. Con un fiestón lleno de sorpresas. Unite a la comunidad, 80, 90 y más. Y obtené beneficios. Seguinos en nuestras redes, Facebook e Instagram. Info al 264-630-3959. Sábado 13 de abril, Quinta Nazareno, 80, 90 y más. A donde vayas, viaja tranquilo si antes pasas por Gomaría Santa Bárbara. En instantes revisamos tus neumáticos y con la incorporación de nueva tecnología. Hacemos que la reparación sea de unos pocos minutos. Ventas de cámaras de todas las medidas. Y para todo tipo de vehículos. Para tu comodidad hacemos vulcanizado y balanceo. Abierto todos los días. Gomaría Santa Bárbara. Te esperamos en la esquina de José Aguilera. Y Buenaventura Luna. En Villa Aurora, Uyun. Bien, señores. En la primera nacional ya son finales. La victoria de San Miguel que venció 3 a 2 a Tristán Suárez. Ganó agropecuario de visitante. Venció 5 a 1 a talleres de remedio de escalada. La victoria de Estudiante de Casero. Con goles de Fajundes. Y Acosta venció 2 a 1. Abraham de Puerto Madryn. Fundes precisamente había marcado para la visita. Está ganando Gimnasia de Jujuy. Cuando se juegan 45 minutos del segundo tiempo. Con gol de La Pulga. Luis Miguel Rodríguez le gana 1 a 0 a Alvarado. Con goles de Sánchez y Crego. Está ganando el Deportivo Madryn. 2 a 0 sobre Almagro. Parisi le está dando la victoria a Quilmes. Quien exactamente en 37 minutos le gana 1 a 0 al Bois. Por ahora entretiempo en Mendoza. Con la victoria del Deportivo Maipú. Moyano marcó para el cruzado. Que le gana 1 a 0 a Racing de Córdoba. Ya está ganando. También en 45. Con goles de Torre y Sosa. Aldo Sibi. 2 a 1 sobre Gimnasia Tiro de Salta. En tanto que en el entretiempo. En Santiago del Estero. Mitri y Güemes están igualando 0 a 0. A la hora 18 estarán cuando Estudiantes Río Cuarto y Gimnasia de Mendoza. 18.10 en Rafaela. La crema recibiendo a Defensores de Belgrano. Suscríbete a la mayor velocidad con Ethernet. Conectividad sin límite. El mejor servicio adaptado a tu necesidad. Conexión inalámbrica. Y ahora también te conectamos a la máxima velocidad con Ethernet. Fibra óptica. Con planes de 12 a 50 megas. Servicios particulares y los mejores packs corporativos para empresas. La posibilidad de ver más de 50 canales en vivo. Y acceso exclusivo para series y películas estreno. Consulta disponibilidad y planes ingresando a www.ether.net.ar o al 264-67-306-49. Y comienza ahora mismo a disfrutar de una experiencia única. Ethernet. Conectividad sin límites. Seguimos todo el fútbol. También estamos muy atentos a lo que está ocurriendo por Copa de Campeones. Ya por arrancar la segunda mitad allí en el polideportivo de Albardón. Por ahora San Miguel y el conjunto de Rodeo. San Martín de Rodeo justamente están igualando 0 a 0. Todas las novedades obviamente aquí a través de la radio. Viviendo el fútbol. De lo que está ocurriendo en una jornada de domingo cargada de emociones. En el fútbol internacional, en la Premier, en el Manchester United y el Liverpool. Igualaron 2 a 2 en uno de los partidos importantísimos. Decisivo en cuanto a lo que tiene que ver con el fútbol inglés. Terminó igualando 2 a 2. Ya vamos a repasar también lo que ha dejado el fútbol de Italia. El fútbol de España. Todas las novedades aquí a través de la radio. Nosotros nos vamos a meter con Víctor Meglioli. Lo que será el análisis de lo que ha dejado esta primera parte. Ropas por Mayor San Juan. Ventas por Mayor y Menor. Ropa para damas, hombres, niños y marroquinería. Búscanos en lateral de circunvalación 225 Sur. Entre Libertador y Central. Ropa por Mayor San Juan. Estamos en el entretiempo del partido en Radio Santa Cecilia. Es momento del análisis más completo. Las principales jugadas de los primeros 45 minutos. Desde la mirada objetiva de nuestros comentaristas. Un primer tiempo que se dio, como lo pensábamos, bastante chivo. Donde se pelearon la pelota en la mitad de la cancha. Donde los dos intentaron llegar a arco rival. Pero sin mucha precisión. Por gran parte de este segundo tiempo. Empezaron las insinuaciones cerca de los 10 minutos. La empezó Peñarol con algunos centros. Algunas desinteligencias de la defensa de Esportivo Desamparados. Y esto ha de notar que se podía venir rápidamente el gol. Más allá de que no fue así. Porque la respuesta de Esportivo Desamparados fue la misma. Intentó siempre por el costado izquierdo en su ataque. Con Nico Córdoba. Con Romero que se tiraba por aquel lado. Con Guajardo. De llegar al fondo. Y de echar centro. Para que algunos de los que venían por el medio. Intentaran marcar la diferencia. Pero reitero. Esto no ha sucedido nunca en Esportivo Desamparados. Porque tirando o pasando los 20 minutos. Mejoró un poco Esportivo. En este sentido. En las intenciones. En las ideas. En tener enfrente entre ceja y ceja. El arco más allá que no podía concretar. Se fue agrandando un poco Peñarol. Perdió el medio campo Esportivo Desamparados. Y esto hizo que se agrandara un poco el bohemio. Pero más cuando a los 35 minutos. En una pelota en profundidad de mitad de cancha. Lo habilitan a Juan Guzmán. Este en primera instancia. Intenta parar la pelota. Se le va un poco. Y a su vez intenta pegarle al balón. Le queda larga. Él por esta acción. Queda en el piso. La pelota rebota en Zambor. Se le devuelve. Y le da la posibilidad. Que desde el piso. La vuelva a conectar. Y por debajo de la humanidad de Martín Zambor. La pelota vaya. Así mire. Súper despacito. Ingresó al arco. Que desde acá en la cabina uno se ponía nervioso. Porque no entraba nunca. Pero fue cuando Guzmán pudo marcar la diferencia. Y la verdad que. Para aquel que no está en la cancha. Guzmán es el número 3. Es el marcador de punta. Del Esportivo Peñarol. Y esto hace notar la necesidad. Que tenía el bohemio de marcar. Que hasta sus defensores. Estaban arriba. Más allá de que. Jugada previa no habían podido. En el retroceso hacerlo rápido. Y es por eso que le da la posibilidad a Guzmán. Estar arriba. Y marcar esta diferencia. 1 a 0. Marcó el bohemio. Y de ahí se hizo. Dueño por un rato más del balón. Hasta que el Esportivo Desamparados intentó nuevamente. Volvió por el costado izquierdo. Hacer las mismas. Algunos tiros de esquina que tuvieron a favor. Pero que no dieron frutos. Se cambian con Guajardo. Y con Romero para ejecutar. Las pelotas paradas. Y esto hace de notar que. Están tratando de practicar. O de realizar algunas jugadas preparadas. No ha surgido efecto. Los avatares que ha tenido el Esportivo Desamparados. No ha tenido profundidad. El Puyutano por lo que va. Para Peñarol. Marcar después de 305 minutos. Y mire si no es bueno. Que comience el bohemio a salir un poquito de abajo. O comience a respirar un poquito en la tabla de posiciones. Con este resultado. Si es que el partido termina favorable al bohemio. Vamos a ver cómo se presenta el segundo tiempo. Uno intuye que Esportivo Desamparados lo va a salir a buscar. Y que Peñarol va a tratar de mantener al menos la diferencia que ha tenido en este final del primer tiempo. Vamos a ver si es así. Y uno lo va a seguir palpitando por Radio Santa Cecilia. La radio con más fútbol en la provincia de San Juan. Ropas por Mayor San Juan. Ventas por Mayor y Menor. Ropa para damas, hombres, niños y marroquinería. Búscanos en lateral de Circunvalación 225 Sur. Entre Libertador y Central. Ropa por Mayor San Juan. Bien, señores, estamos viviendo el fútbol aquí a través de la radio. El comentario de Víctor Megrioli para la victoria del bohemio. Que le está ganando 1 a 0 a Desamparados. En el fútbol de ascenso de Liga San Juanina. Ya en la segunda mitad, defensores de Argentinos le está ganando 2 a 1 a Rojo Fiorito. Y por ahora es victoria de Villa Hipódromo. Que le gana 2 a 0 a San Agustín. Vivimos toda la pasión del torneo local. A través de la radio que más fútbol tiene en San Juan. Somos Santa Cecilia 91.7 Meajar. Buscas lo de colegiales para tus hijos. Continente Calzados. Tiene lo que necesitas. Prepárate para un nuevo año escolar con nuestros colegiales de alta calidad y diseños duraderos. Encontra los estilos más modernos y cómodos para tus pequeños en nuestra tienda en línea. O visita nuestras sucursales. Hoy mismo. Crecer, estudiar, juntos caminar. Calzados, continente, todo para el escolar. No esperes más. Haz que este año escolar sea inolvidable. Con los colegiales de Continente Calzados. Visítanos ahora. Continente. Bien, ya voy a volver justamente al Ramón Pablo Roja para lo que será los segundos 45 minutos. En cuarta división, Villa Obrera y San Lorenzo igualaron 1 a 1. El empate entre Peñarol y Desamparado 2 a 2. También fue empate entre Federico Picón y 9 de julio 1 a 1. La victoria esportiva Rivadavia 1 a 0 sobre Abel Astain. El triunfo de Atenas 2 a 1 sobre Del Bono. Los partidos que tienen que ver con reserva en cada uno de los partidos que se han estado disputando la tarde de hoy. Vuelvo con Eduardo González. Allí al Ramón Pablo Roja a la espera del segundo tiempo, muchachos. Sí, señor. Aquí va a arrancar nomás a la segunda parte. Cuando han habido algunas modificaciones precisamente en el equipo deportivo de San Parado. Ya está en marcha. Ya ha comenzado los segundos 45 minutos. Seguimos viviendo la emoción del fútbol. Comienza el segundo tiempo del partido. Lo escuchás a través de Radio Santa Cecilia. Sí, señora. Lo escuchás a través de la Radio Coma Fútbol. Aparece Olmo por el sector derecho de la cancha. Va a alargar el centro. Se termina yendo la pelota hacia afuera y se queda de venta. Ahí salió desde el fondo. Vamos con el cambio, señor Víctor Begliolo. Y lo escucho. Sí, señor. Ingresó el número 17. En el esportivo de San Parado hablamos de Juan Villalobo. Y se retiró el número 9, Germán Abadía. Bien, Juan Carlos Villalobo, que había estado probándose en alguna otra institución a nivel nacional. Sí, señor. Vamos a ver qué resulta de esta prueba que ha tenido el jugador deportivo en equipos de Buenos Aires. Bien, ¿a cuando intenta ensuarse? Se corta desde el fondo, Pereira. Con falta, dice El Pito. Hay salida desde el fondo. Hay tiro libre, corresponde para el conjunto visitante, Víctor. Para que no queden dudas, el presidente en la última nota que hicimos cuando transmitimos a Esportivo de San Parado en su cancha, nos contó de esta posibilidad, pero nos decía que Juan Villalobo va a jugar al menos hasta junio en la institución. Bien, perfecto. Mirá a Bebosa. Le queda la bocha para Tomás Romero. Medias baja para él. Quiere meterle la pelota en profundidad. Corta el kill y Arce. Pelota que viene en la altura. La viene bajando Enzo Arce. Le va a quedar para Carlos Chávez. Juega hacia atrás. Para Sánchez. Sánchez que quiere jugar de memoria. Viene ganando la posición por este lado. Nicolás Acórdoba intentaba Castro. Va a salir desde el fondo Milton. Milton Pastén que viene jugando por el sector izquierdo de la cancha. Riarte que picó primero. No veía la pelota. Sol en contra para él. Se termina yendo hacia afuera y lateral. A favorece para el equipo de Esportivo de San Parado. Miguel Atampis, diputado departamental por Sonda. Miguel Atampis apoyando el deporte. Va a salir jugando desde el fondo. El equipo de Esportivo de San Parado la dejan corta. Intentaba Sánchez cortar por el medio. Le queda para Tomás Romero. Romero que juega hacia atrás. Viene jugando Pereira. Pereira corta esa bocha para Nicolás. Nicolás con Pereira. Pereira que la deja hacia atrás ahora para que vaya saliendo de Manuel. Este es Egil. Egil que le da ataque y habilidad. Abre por el sector izquierdo de la cancha. Ahora para Pereira. Pereira levanta el mentón. Va a buscar en profundidad para que vaya Castro. Corta. Olmo se termina yendo la bocha hacia afuera. Ahí lateral corresponde para el Esportivo de San Parado. Bien, ya son finales por la Copa de la Liga Profesional. Ganó Atlético de Tucumán. 3 a 2 sobre Gimnasia La Plata. La victoria del Guapo Barraca Central. En condición de local. Venció 3 a 2 a Instituto. Aperte de Villalobos que ya ingresó. Ya le pregunto a Víctor. ¿Quiénes son los que acompañan a Acevedo? Que están a todos haciendo el pre-calempatamiento competitivo. Víctor. Señor del 12 al 20. Se lo voy nombrando. Salina, Gómez, Preciosa, Quiroga, Moral, Rodríguez, Ocaña y Río Frío. Recordamos que Villalobos ya está dentro del campo de juego. Hay tiro de esquina. Favorece Esportivo de San Parado. Se acerca el Juanca. También está Guajardo para darle con la pierna derecha. Levanta la bocha. Va hacia el segundo palo. Carga contra él. Mal le va a quedar. Pelota corta. El Kili Arce desde el piso. Aparece Vila. Vila que la mete hacia el medio. El Kili se da vuelta. Rechaza esa pelota. Viene ganando por el otro sector precisamente el propio Lucas Ceballos. La dejan corta. Va a aparecer nuevamente el propio Gil jugando con Ceballos. Ceballos que viene por el sector derecho. La cancha lo busca. Toma Romero. Romero que devuelve la pelota por la derecha. Para que vaya Ceballos. Ceballos que la pone en profundidad. Para que vaya Juan Carlos Villalobos. Villalobos que gana la cuarta. Le termina la cancha. Se va hacia afuera con mucha experiencia. El Kili Arce lo midió nada más. Como que le respiró atrás en la espalda nada más. Sí, lo esperó, lo esperó. ¿Esperó que...? Sí, no, bueno, son años de experiencia también de Arce. Recordemos que más allá de que debe tener algo de 24, 25 años, si no me equivoco. Un poco más tal vez. Pero debe ser uno de los más experimentados en Peñarol. Señoras, levantan la pelota en altura para que vaya a ensobarciarse de memoria. Jugando por el sector derecho para que vaya Peralta. Le rebote en la pierna. Pelota hacia atrás para que vaya jugando Rodríguez. Rodríguez para que vaya saliendo con Córdoba. Córdoba con Guajardo. Guajardo que va a meter la diagonal. Prefiere jugar hacia atrás con Córdoba. Córdoba que la pone en la pierna izquierda. Se equivoca en el pase. Va a salir jugando ahora el jugador Toledo. La querían meter hacia el medio. Lo cometen, lo atienden. Sin obra social precisamente. El jugador Peralta. Se va a ganar la amarilla el Nico Córdoba, querido Víctor. El señor es el segundo en el Portivo de San Parados. El segundo del partido. Hablamos del número 3, Nicolás Córdoba. Hay tiro libre. Sector derecho para el ataque del conjunto bohemio. El equipo de Ariel El Oso Agüero que gana el partido por 1 a 0. Lo decía, 305 minutos que no hacía gol el equipo bohemio. Claro, lo ha hecho a los 35 primeros, si mal no recuerdo. Sí. Saqué cuenta, son 9 por 3, 27. Más 3, más 30, más 35, 305 minutos. 305 minutos, anda bien para las manos automáticos. No, no tanto, no se crea. ¿Cuánto está el dólar? 9,80. 9,80. ¿Sí? Sí, por ahí estaba. Por ahí estaba. Depende del dólar. Depende del dólar, ¿eh? No, yo hablo del nacional. Ah, el oficial, oficial. Sí. El oficial. En el mercado encuentra 1.300. O sea, ahí... En la cuevita, dice usted. Claro, sí, obviamente. Bien. Hay tiro libre. Hay tiro libre corresponde. No, no, no. No, no. El contador que tenemos. Hay tiro libre corresponde para el conjunto bohemio. Lo va a hacer el propio Juan Sánchez. Levanta la bocha. Va a caer en el área. Pelota que viene en la altura. Ah, quería alquilarse. No podía. No podía. Va a salir desde el fondo ahora. El conjunto deportivo desamparado con Córdoba. Córdoba que mete la pelota para Rodríguez. Rodríguez que viene enganchando. Va a meter la diagonal. Lo marca desde atrás. Peralta le da ataque habilidad para que vaya metiendo Rodríguez. Rodríguez que juega con Castro. Posición adelantada. Posición prohibida. Ahí saque desde el fondo. Hay tiro libre. Indirecto corresponde para el bohemio. Cicle se sonda más que nadie. Menos que ninguno. 30 tenemos ya de este segundo tiempo. Lo gana el bohemio. Por un tanto contra cero va a salir Sebastián Domínguez. Le va a dar con la pierna derecha. El arrequero del bohemio. Levanta la bocha frontal para buscarlo. A Enzo Arce la quería bajar de pecho. Le va a quedar para el Juanca. El Juanca que amague con el cuerpo. Le queda la pelota ahora para Zambor. Va a salir Martín. Martín que la deja corta para el gato Guajardo. Guajardo que es el dominador del fútbol en el equipo Víbora. La deja corta. Va a meter Toledo. Toledo lo habilita Arce. Arce que va peleándose con Emanuel Gil. Le gana Arce. Arce va a devolver la bocha hacia atrás. El centro. Termina yéndose fuera de la cancha. Ahí saque de meta. Ahí salida desde el fondo. Corresponde para Martín Zambor. En este tiempo descubriste un montón de cosas. Pero también descubriste carnes de primera calidad. Fiambre, bebidas, lácteos, cigarrillos. Ventas por mayor y menor. Almacén y distribuidor a los mellizos. Y siempre tenés algo más. Pereira que juega hacia atrás para Martín Zambor. Zambor con Gil. Va a salir Gil por el sector derecho de la cancha. Va a meterla hacia el medio buscándolo al Juanca. Este dice Villalobo. Va a perder la pelota ante la marca de Carlos Chávez. No le queda para él. La quiere puntear hacia adelante. Quería Tomás Romero. No podía. Le va a quedar ahora para Guzmán. Guzmán el goleador de esta tarde. Intenta lanzar hacia adelante para hacerle termina la cancha. El lateral corresponde para Esportivo y Zamborado. 1 a 0 lo gana el Bohemio. 8 a 20 de este segundo tiempo. Pelota hacia el medio para que vaya metiendo Castro. Castro que viene con pelota dominada. La deja cortita para Tomás. Se equivoca. Le gana muy bien el Kiliar. Se va a salir Pastén. El rebote le favorece a Sánchez. Sánchez que lo que quiso hacer es rebotarla. Termina ganando un lateral esportivo de San Parados. Ahí lateral corresponde para el equipo Víbora. Eduardo, dejame decirte que por ahora en Copa de Campeones no hay gol. Están jugando San Miguel y San Martín de Rodeo. También Villa Estervina frente a Arbol Verde de Hachal. Por ahora partidos que están 0 a 0. Quería, intentaba. Tomás Romero le hace rebotar. En Guzmán se va la pelota hacia afuera. Ahí lateral corresponde para que lo haga Lucas Ceballos. Toma distancia el ex experimentado jugador desportivo de San Parados. Pelota que viene a la altura para que vaya ganando el Kiliarse. Le va a quedar para Emanuel Gil. Gil con Ceballos. Ceballos aparece por el sector derecho. La cancha va a alargar el centro. Pelota hacia el medio. Cuando intentaba el propio Castro estaba. Antes Sebastián Domínguez pega el grito. Va a salir el 1 desde el fondo. 1 a 0 lo gana el Buimio. Ropas por Mayor San Juan. Ventas por Mayor y Menor. Ropa para Dama, Caballeros y Niños. Búscanos en lateral de Circunvalación 225 Sur. Entre Libertador y Central. Ropas por Mayor San Juan. Cuando intenta ahora precisamente el propio Nicolás Córdoba. Viene la pelota para Juan Carlos. Villalobos la lanza hacia el corazón del área. Le queda ahora para Rodríguez. Rodríguez que se equivoca. La hace rebotar. En Olmo se termina yendo la pelota hacia afuera. Los aplausos son para el jugador Facundo Olmo. Mete la pelota a Guajardo para que vaya Vila. Vila que abre por el sector izquierdo de la cancha. Para que vaya Rodríguez. Y abajo Milton. Arandu prácticamente se termina yendo la pelota hacia afuera. Ahí tiro de esquina corresponde para el conjunto víbora, Víctor. Es el quinto del partido para Esportivo de San Barado. El séptimo del partido va nuevamente Guajardo. El gato Guajardo. Oreja izquierda del arco que defiende. El propio Domínguez va a levantar a Guajardo al corazón del área. Pega el grito. El uno se queda con la redonda. Había falta en ataque. ¿Qué es lo que cobre el arco? En el centro. Falta en ataque. Abajo marca el señor Juan Díaz. Hay salida desde el fondo. Favorece para el conjunto boivio. Años de experiencia en viajes. Pero hemos cambiado como nuestras miradas, vidas, los paisajes que cruzamos y los caminos que recorremos. Césped viajes. Seriedad y responsabilidad. Como dijo aquel, el camino se hace al andar. Césped viajes. Una manera diferente de viajar. En cualquier momento se van a venir dos modificaciones en el equipo del Oso Agüero. Ochoa y González. Ochoa y González. Sí, señor. Ochoa con la 13, si no me equivoco. ¿Cómo? González con la 13 y Ochoa con la 17. Bien. Ahí está hablando precisamente el Oso Agüero, dándole algunas de las indicaciones. Ya cuando lo vea el árbitro y seguramente va a pedir la autorización. O cuando se acerque Marcelo cruza. Ahí lateral lo va a hacer Guzmán. Saliendo por el sector izquierdo de la cancha pelota que viene para Toledo. Toledo que la deja pasar. Le va a quedar para ensuarse. La hace rebotar en Emanuel Gil. Gana el lateral el equipo víbora. Va a salir jugando por el sector derecho. Es Lucas Ceballos. Ya te pregunto, Víctor, quiénes son los otros jugadores que quedan junto al banco de suplente de Ariel Agüero. Aparece Tomás Romero. Romero que levanta la cabeza. Y se la va a poner en profundidad. ¿Para quién? Para el fantasma de Caterville. Para nadie. Le va a quedar a para Sebastián Domínguez. Va a salir desde el fondo el uno. Te pregunto ahora, Víctor, quiénes son los sustitutos que tiene el equipo de los Agüero. Con la doce, Lucero. Con la trece, González. Catorce, Carvajal. Quince, Bernal. Dieciséis, Gutiérrez. Diecisiete, Ochoa. Dieciocho, Moreno. Y diecinueve, González. Bien. Allá voy con ese gol. Aparece por el sector izquierdo. Guzmán pierde la pelota. Pelota hacia el medio para el Gato Guajardo. Va por el círculo central. Levanta la cabeza jugando ahora con Mateo Rodríguez. Rodríguez que viene con pelota dominada. Lo va a salir a marcar Facundo Olmos. Pelota hacia el medio para Jesús Vila. Vila que viene con pelota dominada. La hace correr por el sector derecho de la cancha para que vaya Lucas Ceballos. Ceballos jugando hacia atrás para Emanuel Gil. Gil que viene jugando con Pereira. Levanta la cabeza a Pereira. Se le acerca el Gato. Este es el que maneja los hilos del equipo de Acevedo. El Gato Guajardo jugando hacia atrás para Emanuel Gil. Gil que levanta la cabeza. Viene por el círculo central para Tomás Romero. Romero que hace un rodeo. La va a dejar para el Gato Guajardo. Guajardo que va a armar fútbol. Pone una pelota por el sector derecho de la cancha para que vaya Villalobo. Le rebota prácticamente a Juan Díaz. Y la cabeza se la lleva por delante Villalobo. Se termina yendo la pelota hacia afuera. Voy con ese gol, Marco Tecucho. Hay gol de San Lorenzo de Uyun. A los 4 minutos del segundo tiempo apareció Ariel Elvichín Sánchez. Para poner el marcador en igualdad. Por ahora en Chimba están 1 a 1. Un ex Villa Obrero. Un ex Villa Obrero. Un ex Villa Obrero. Ahí. Bien. Mirá de vos. Este es la inexorable ley del ex. ¿Vamos con el cambio? Sí, señor. Vamos con el cambio. Lo escuchamos. Ingresa el número 17 en Peñarol. Matías Ochoa. Se retira el 7 a Agustín Peralta. Ingresa el número 13 también. Matías González. Se retira el número 9 a lo de Enzo Arce. Bien, entonces con la 13 González. Pasamos en limpio y la 17. Ochoa para el equipo del Oso Agüero. Ahí están entonces los cambios. Enzo Arce afuera. Y Agustín Peralta también afuera. ¿Me deja mandar saludo? Sí, señor. El tiempo, el aire sucio. Le mandamos un saludo a Quechino Magallanes. Técnico de Marquesado que nos está escuchando ahí en la vía San Patricio. Con toda su gente. En la unión vecinal. Y también a Germán Quiroga, el payaso. El dueño de Ropor por Mayor San Juan. Que está acá en la cancha. No es normal que venga Germán a la cancha. Pero ha venido con toda la familia hoy a ver este partido. Bueno. Eduardo. Sí. Me sumo a la ola de saludos. Por acá dice un saludo para Alejandro Salina. El arquero de Desamparado. De parte de la familia. Aquí viéndolo desde el Médano. Bueno. Buenísimo. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue a través del aire. Que nos sigue a través del pass line. A través de la deportiva también. Veo por acá mensajes. Admirado por la capacidad de sacar cuentas rápidamente del querido Víctor Meglioli. Oh, Víctor. Es una luz. Imagínate. Villalobos que viene jugando por el izquierdo de la cancha. Para que vaya apareciendo el Nico Córdoba. Pelota hacia atrás para Guajardo. Guajardo que va a levantar la mira. La va a poner hacia el medio. Lo habilitan ahora para que vaya nuevamente Villalobos. Habilitado. No, no, no. Banderín arriba del señor Mura. Ahí salida desde el fondo. Ahí indirecto. Favorece para el conjunto bohemio. Que gana el partido por 1 a 0. En cuarto de hora, señor Víctor Meglioli. Tenemos 15. Te digo, se me pasó volar de estos 15 minutos. Sí, con un Esportivo de Samparados tratando de llegar al arco rival. Con pocas ideas. No muy lúcido. No aparece Guajardo para manejar la pelota. Tampoco Romero. En realidad no hay fútbol asociado. De mitad de cancha para arriba en Esportivo de Samparados. Y un Peñarol que, como decíamos, se aferra a este 1 a 0. Y se defiende como puede. Mira, Bebo, ahora intenta el jugador. ¿Dónde está, Miguel? Le deja para el gato. El gato que hace un rodeo. Le queda nuevamente a Castro. Castro que habilita a Juan Carlos Villalobos. Posición adelantada de nuevo. Banderín arriba de Mura. Banderín arriba de Mura nuevamente. Se calientan todos, ¿eh? Se calientan todos. Le dice de todo Ceballos precisamente a Mura. Banderín arriba. Ahí posición adelantada. Ahí en directo. Ahora ese para el conjunto bohemio. Voy con ese gol. Te escucho, Marco. Hay gol de San Miguel. Apareció Franco Ávila al minuto 21 del segundo tiempo para abrir el marcador por Copa de Campeones. Gana el conjunto al bardonero. 1 a 0 sobre San Martín de Rodeo. Va a salir jugando por el sector izquierdo de la cancha. El bohemio. Pelota hacia el medio. Corta Vila. Le va a quedar ahora para Riarte. Riarte que hace un enganche. Lo busca hacia adelante para que vaya. Ochoa se le termina. La cancha se va la bocha hacia afuera. Ahí lateral. Favorece para Esportivo de San Parados que está perdiendo el partido y da margen a que el puntero mañana aún perdiendo sigue siendo el líder, Marco. Sí, efectivamente. Teniendo en cuenta los resultados que se van dando. Además, digo, cualquiera sea el resultado, Sondina seguirá siendo el líder porque por ahora suma 18 unidades el equipo tricolor Sondino. Atena es el escolta con 15 por el momento. Ahí lateral. Favorece para el equipo bohemio González. Se lo va a hacer por el sector derecho de la cancha. Ya viene otro cambio más en Esportivo de San Parados. Pelota en altura para que vaya ganando Pereira. Le va a quedar para el gato. El gato con Romero. El Tommy que viene pasando la mitad de la cancha. Lo van a marcar desde atrás. Va Romero, Romero, Romero. Pelota dominada. Lo busca Castro. Se desespera por el otro lado. Guzmán abajo. Va Guzmán goleador y marcador. Por el sector izquierdo de la cancha sale. Le rebota la bocha. Ahora sí va a largar en centro. Pelota hacia arriba. Corta Pastel. Le va a quedar para el gato. Guacardo pone la mira. Va a darle bomba. No. Le queda para Romero. Va a abrir la pelota por la derecha. Prueba al arco. Domingo. Dos tiempos. Se queda con la redonda. Fue clara esta para el equipo víbora, querido Víctor. Un arresto individual del número 8, Romero, en Esportivo de San Parados. Algo que está necesitando el puyutano que aparezca este jugador. Por eso la posibilidad de este recurso. De larga distancia. De afuera del área. Probarlo. A Domínguez que respondió bien el arquero bohemio. Sí señor. Hay dos modificaciones. Se van a venir en el equipo. En el equipo de San Parados. Hay lateral. Hay salida. Va a jugar González. Por el sector derecho de la cancha. Va a largar. Ese centro. Ese saque como si fuera centro. No. La deja cortita. Se equivocan en la salida. Va a salir desde el fondo. Le va a quedar para Castro. Lo tocará abajo. Lo tal abajo. Precisamente. El propio Milton Pastena. El de los zapatos blancos. Se va la bocha hacia afuera. Ahí falta. Dice el árbitro. Ahí tiro libre. Le hace rápido el gato. Jugando con Vila. Va Jesús. Jugando con Romero. Romero por el círculo central. Pelota dominada para él. Juega con Emanuel Gil. Por el sector derecho. La deja para Lucas Ceballo. Gil. Va a Ceballo. Ceballo la hace correr por el sector derecho. Para que vaya el propio Villalobo. Lo marcan desde atrás. Le van a ganar la posición. Cubre muy bien Villalobo. Le toca la pelota. Se va hacia afuera. El lateral favorece para Esportivo Desamparados. 19 de este segundo tiempo. El Bohemio lo gana por un tanto contra cero. Allá a los 35 minutos del primer tiempo. Víctor lo había marcado Juan Guzmán. Ya tan lejano que quedó ese tiempo. Y sí. Es por eso que en todo este tiempo está tratando Esportivo. Por el costado izquierdo. El derecho. Llegar a marcar la paridad. En este encuentro que todavía no es posible. Le queda para Guajardo. Guajardo hacia el medio para Vila. Vila va a abrir por el sector derecho. La cancha de pecho. La baja Romero. Está habilitado. Va a probar al arco. Villalobo se le termina yendo. Ancha hacia afuera. Y saque de meta. Ahí saque de meta. Y salida desde el fondo favorece al Bohemio. Había sido buena esta para Esportivo Desamparados. Que intenta. Va con más ganas que es. Fútbol. Qué técnica, querido Víctor. Sabiendo que no puede llegar. Cerca del arquero Domínguez. Está intentando de larga distancia. En esta fue Guajardo. Que se pone de larga distancia. Digo, pie derecho. Un remate. Se fue acerca del palo derecho del arquero. No pudo concretar el jugador de Esportivo Desamparados. 15 y 18 a la cancha. Se fue el 7, Daniel Castro. Y también dejó la cancha Tomás Romero. Sí, señor. Ingresó el 15. Lucas Quiroga. Se retiró el 8. Hablo de Tomás Romero. Ingresó el número 18. Marcos Rodríguez. Se retiró el 7. Hablando de Daniel Castro. Bien, 18 me dijiste para pasarle el limpio. Por favor, disculpame. 18, Marcos Rodríguez. Marcos Rodríguez. Ahí está. Bien. Marquitos Rodríguez, entonces, con la número 18. Tenemos dos, Rodríguez. Mateo y Marcos. En cancha. Si no me equivoco. Ahí salida. Favorece para el conjunto bohemio que gana el encuentro por un tanto contra cero. González lo va a hacer. La deja cortita. No podía intentar por ese lado. Ochoa se termina yendo la pelota hacia afuera. Ahí lateral la favorece para el conjunto víbora. Ahí lateral corresponde para el equipo de Acevedo. Y le pegaron fuerte a ese jugador. Farmacia Uyun. Directora técnica Flavia Cortés. Farmacia Uyun. Primero la salud. A partir de la hora 18.30 estarán jugando Racing. Frente a Lanús. Será Yael Falcón Pérez, el encargado de impartir justicia. Lo vemos a Arce con un apósito en una de sus piernas. Creo que sintió todavía la dolencia en la rodilla izquierda. Es por eso que tiene un vendaje. Y ahora lo estamos viendo a Peralta. Agustín Peralta que le están colocando hielo en la ingle de la pierna derecha el jugador de Peñarola. Bien. Perfecto. Qué linda vista que tiene Víctor. He estado media hora más o menos para identificar dónde estaba el jugador. Ahora ya lo vi. Gracias, querido Víctor. Ahí lateral. Corresponde para Nicolás Acordova. Lo va a hacer para el sector izquierdo de la cancha. Va a reponer de manos el número 13. El ex Villa... Perdón. Juventud Zondina. Su último paso. Viene ganando el propio jugador Olmos. Vienen cubriendo la bocha. Se va la pelota hacia afuera. Ahí lateral. Corresponde para el equipo Vívoro. Lo va a hacer precisamente el jugador Nicolás Acordova. Levante esa bocha. Intentaba por el otro lado. Mateo Rodríguez que no puede. Ahora sí lo buscan de nuevo. Pero está el propio Juan Sánchez en el piso. El árbitro dice más atrás a la jugada. Ahí está. Va a reponer de nuevo. Va a reponer de manos nuevamente Córdoba. Pelota hacia el medio para el Gato Guajardo. Cuando lo marca Juana. Este Sánchez le gana la posición. Se viene nuevamente. Ahora va a intentar buscando por el otro lado Chihuahua. Le gana muy bien Emanuel Gil. Pelota para Ceballos. Lo marcan desde atrás. Ceballos le queda para el jugador Toledo. Toledo que devuelve la pelota hacia atrás. La pica Juan Sánchez. Va a salir Ceballos. Ceballos que lo va a buscar ahora para el Juanca. El Juanca Villalobos que viene encarando. Le gana con el cuerpo. Va a meter nuevamente el Juanca. Abajo. Abajo. Ganando con mucha categoría. El propio Sánchez. Los aplausos son para él. Se viene la contra. Pelota hacia el medio. Va Carlos Chávez. Sale Zambor. Sale Zambor. Se queda con la redonda. Fue buena la contra. Esta del bohemio. Se ha salvado. Podemos decir. Esportivo desamparado. Querido Víctor. Sí, señor. Un ataque de contragolpe de izquierda a derecha. Viene el centro en esa dirección. No se avivó más temprano Chávez que venía por el segundo palo. Es por eso que le da los metros suficientes para que Zambor se quede con esa pelota. Cuando intentaba Quiroga le hace arrebatar. Hay falta. Hay falta, dice el Pito. Sí, señor. Hay falta. Hay tiro libre. Hay falta. Hay tiro libre contra el propio Quiroga. Va a acomodar la pelota. Amarilla pararse. Guajardo. ¿La amarilla para quién fue? Para Leandro Arce. Sí, señor. Para el Kili Arce. Hay tiro libre. Favorece para Esportivo desamparado cuando se va a venir otra modificación más en el bohemio. Va a dar la orden el Pito. A ver, ¿viene el cambio primero? Una huelca a Arabajal con la número 14 va a ingresar en el bohemio. ¿Algo de Luchi, Arabajal? No conozco. La verdad que no sé. La verdad que le voy a mentir si así o si no. Mire que últimamente en San Miguel estaba jugando el Luchi y su hijo, ¿eh? Claro. Sí, sí, sí. Sí, en San Miguel Copa de Campeones, si no me equivoco. Por regional. Ya me vas a corregir, Marcos. Pero me da la sensación que por ahí han estado jugando. Rearte es el que se va de la cancha. Sí, señor. El número 14 ingresa Nahuel Carabajal y se retira el número 11, Matías Rearte. Bien. Y se viene el 15 también. Vamos a ver. Va a aprovechar. Me parece que se va a ir Arce. Está muy caliente. Va a ingresar en Peñarol. Cuando lo autorice el árbitro, está tendido en el piso o no. Quien intuyo puede salir. Vamos a ver si es así o no. Juan Sánchez. Juan Sánchez es quien está en... Ahí ya se repuso. Vamos a ver la modificación. ¿Quién es el que se va? Toledo que se acerca para agarrar una botellita de agua. Juan Sánchez se va. A ver si la modificación va a ser por ahí. Sí, señor. O lo va a sacar. Ahí está. Sí, señor. Se baja la media. Y entonces, Juancito Sánchez dio un partido más que discreto. Me gustó, Juan Sánchez. Sí, señor. El número 15 ingresa en su lugar. Rodrigo Bernal. Bernal. Ahí está. Muy bien. Rodrigo, entonces, para el conjunto del Oso Agüero. Va a dar la orden. Hay tiro libre. Corresponde para el Sportivo Desamparado. Picada. Esa pelota viene cortando. Desde el fondo le va a quedar ahora para Quiroga. Va a probar. Desde el fondo le queda nuevamente ahora para que vaya metiendo a Pereira. Cubre la bocha por el otro lado. Precisamente Carabajal. Se queda con la redonda. El uno va a salir desde el fondo Sebastián Domínguez. Saludos desde España. Nos escriben por acá. Agüante Desamparado y el barrio Ramburu. Vamos verde, querido. Juanma nos escribe. También un saludo enorme para la gente desde Mendoza. Agüante Federico Picón para todo el quinto cuartel. Un gran abrazo. Fernando Garín. Gracias a toda la gente que sigue las diferentes plataformas de la radio. 26 de este segundo tiempo. Pelota que viene jugando por el sector izquierdo de la cancha. Ya la vería acomodando Juan Carlos Villalobo. Le gana la posición. Hay falta, dice el pito. Hay falta y tiro libre. Corresponde para el equipo de Acevedo. Juegan hacia atrás para Emanuel Gil. Gil con quien? Con Guajardo. Levanta la cabeza Guajardo. Lo ve a Pereira. Pereira que viene apareciendo por el sector izquierdo de la cancha. Va a levantar la cabeza. Se va a meter por el medio. Lo hace muy bien. Pelota hacia el medio para que vaya metiendo precisamente el propio Quiroga. Quiroga con Guajardo. Guajardo que lo viene buscando. Vila. Vila que viene jugando con Guajardo. Guajardo que viene buscando con Rodríguez. Rodríguez que devuelve la pelota hacia atrás nuevamente. Para que arme precisamente el otro jugador. Quiroga. Quiroga con quien? Con Pereira. Pereira con Manuel Gil. Lo esperan a Ceballos. Tiene que pasar la pelota por Ceballos también. Levantan la bocha ahora para que vaya buscando por el otro lado. Mateo Rodríguez. Rodríguez que viene jugando hacia el medio para Juan Carlos Villalobos. Dos pelotas hacia el medio. Pegue el grito Sebastián Domínguez. Se queda con la redonda. Hay salidas desde el fondo. Favorece al equipo bohemio. Que gana el encuentro por un tanto contra cero, Víctor. En esta posibilidad nuevamente Villalobos. Tratando de buscar de larga distancia. Se ha hecho muy corto el equipo de Peñarol. Y esto le permite tener metros a su favor esportivo desamparado. Viena. Cuando vienen bajando la bocha ahora nuevamente. Aparece el propio Marco Rodríguez. Sector derecho de la cancha. Ya lo va a ir marcando muy de cerca el jugador de Peñarol. Cuando intentaba el gato. Y besando el palo. Besando el palo. Víctor se ha salvado en esta. Le pegó de arrastrón el número 10. Te digo, se salvó Peñarol. Pero por esta. Así de chiquita, Víctor. Y está siendo fundamental en el ataque Juan Villalobos. Porque él de derecha echa el centro. Lo habilita a Rodríguez. Que este lo habilita nuevamente a Guajardo que venía detrás. Obviamente el gato intentó de larga distancia. Se fue cerca del palo derecho. Está mejorando esportivo. Sí, señora. Viene cubriendo Sebastián Domínguez. Esa pelota la viene dominando con el pie. Lo van a ir a apurar ahí. Precisamente el jugador de esportivo desamparado. O sea, para que apure. Para que salga jugando rápido. Va a salir el Seba. El Seba que viene metiendo la bocha frontal hacia el medio. Corta Vila. Se levanta en las alturas el jugador Toledo. Le queda para Córdoba. Se equivoca en el pase. Quería Guajardo. Le queda nuevamente a Toledo que ha bajado a jugar de cinco. Le queda para Olmos. Enrieda en la pelota. Se viene ahora Rodríguez por el sector izquierdo de la cancha. No podía. Le gana muy bien Olmos. Pelota hacia el medio para que vaya saliendo. Ahora precisamente Bernal. Rodrigo Bernal que viene jugando con el propio Choa. Se termina perdiéndosele la pelota. Voy con esa información. Te escucho, Marco. Por Copa de Campeones se juegan ya 18 minutos. De la segunda parte por ahora en San Martín. Están igualando 0 a 0 Villa Estelvina y Árbol Verde de Hachal. 28, 50, 29 ya. De este segundo tiempo lo gana Esportivo. Piñarol por un tanto contra 0. Aparece Vila para ir dominando la pelota. Le va a quedar para Guajardo. Guajardo con Vila. Vila que viene levantando la cabeza. Abre los brazos. Se le pincha la pelota. Mirá, se le va a quedar ahora para Toledo. Que ha bajado a jugar de cinco. Ahora domina el gato por el sector medio de la cancha. Cuando intentaban abrir con Carabajal por el sector izquierdo de la cancha. No podía conectar. Le queda para el gato Guajardo que la quiere meter tres dedos. Va a salir desde el fondo. Ahora jugando con Olmo. Va a jugar Olmo. Facundo que la quiere meter en profundidad. Va por el sector derecho. Va González. Lo toca desde atrás. Le gana muy bien Pereira. La pelota hacia afuera y lateral a favorece para el conjunto Víbora en 29 de este segundo tiempo, Víctor. Hace rato que no llega el bohemio de tres cuartos para arriba. Reitero, se ha hecho un equipo corto. Cuando nueve viene un nuevo cambio en esportivo. El Samparados va a ingresar el 19. Un buen jugador que tiene el puyutano, Ignacio Caña. Se retira. Acá viene. Acá viene. Rodríguez, si no me equivoco. Córdoba. Córdoba. Nicolás Córdoba. Córdoba. Entonces, deja la cancha el Nico y entra con el número 19, me dijiste, ¿no? No, Ignacio Caña. Ignacio Ocaña. Ahí está, entonces, Ocaña. Muy buen jugador. Sí, es buen jugador. Ya lo dimos en alguna oportunidad como el mejor del partido. Es uno de los buenos baluartes que tiene este esportivo de Samparados que viene de inferiores, ¿no? Bien, perfecto. La pelota para el gato. El gato que la viene metiendo por el sector izquierdo de la cancha cuando intentaba propiamente Ocaña. Le queda la pelota para Quiroga. Quiroga que lo va a buscar al Juanca. El Juanca que viene por el sector derecho de la cancha le gana con la colita, precisamente, Juan Guzmán. Es que para mí ha sido uno de los más regulares y te puedo decir que hasta el mejorcito del partido más allá del gol, querido Víctor. El micrófono, ¿eh? El micrófono de Víctor. Ahora sí, ahora sí. Ah, perdón. Digo, que ha sido el más regular de los 22 que están en el campo, seguramente. Cuando aparece Olmo la deja para González, va González, 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 se enreda González, Sambor. Sambor se queda con la redonda falta en ataque. Vuelta contra el arquero González, se le perdió la pelota. Se enredó entre su propia pierna Víctor en el segundo para el buimio. Sí, en esta no pudo hacer pie, lo habilitan, hace un rodeo, deja atrás al defensor de Esportivo de Samborado. Enfrente a Sambor quiere hacer un nuevo rodeo y se enreda con la pelota el jugador del Esportivo Peñarol. Hablamos de Matías Ochoa, el 17 bohemio. Bien, perfecto. Bueno, agradecemos a Darío Lemo, que nos ha permitido también tener la consolita por acá y nos está escuchando y dice que sale excelente. Así que muchísimas gracias a Darío. Sí, Marco, te escucho. Déjame mandarle un saludo a un gran colega, a Mauricio Páez, que está siguiendo la transmisión, que también siguiendo toda la información de lo que tiene que ver con Copa de Campeones, un gran abrazo para él. Un colega que está prendido a la sintonía de la radio. Bien, perfecto. Va a salir Juan Guzmán. Juan Guzmán, que viene saliendo por el sector izquierdo de la cancha para buscarlo a Carabajal. Le gana desde el fondo, le va a ganar Emanuel Gil. Va a salir jugando por el sector derecho y la cancha le hace rebotar. Se termina yendo la pelota hacia afuera. Favorece para ese Esportivo de Samborado, que va en busca. Va, va, va. Busca, va hacia arriba. Intenta. Te digo que en una contra tiene que tener mucho cuidado, porque tanto, tanto que va a buscar arriba. Recién González tuvo una clarita, querido Víctor. Queda diezmado en defensa, pero mírelo, queda Carabajal como último hombre viniendo a buscar la pelota muy abajo. Eso hace significar que no existe el nexo entre mediocampo y delanteros, entre trasero, mediocampo y delantero, y es por eso que tiene que retroceder mucho el jugador de Esportivo de Samborado. Aparece el gato, el gato guajardo que viene con pelota dominada, la va a dejar hacia atrás para Quiroga, se lo van a comer a Quiroga, le gana muy bien Olmo. Ahora aparece Manuel Gil, Gil que viene por el sector derecho de la cancha, lo buscan para que vaya Ceballos, pelota hacia el medio. Va Villalobo, engancha a Villalobo, Villalobo que pone el cuerpo a los talantes de atrás. Nada, dice el árbitro. Tiene que salir jugando, buscándolo a González. González que viene apareciendo por el sector izquierdo de la cancha. A ver, se devolvió hacia atrás, se devolvió hacia atrás. Gol de Racing. Le da respiro a Esportivo de Samborado para que se acomode. La pelota para Carlitos Chávez, levantan la mano por este lado para ver si le dan bola al propio González. No, le va a quedar ahora para que vaya saliendo desde el fondo. Con Rodríguez, voy con ese gol, te escucho Marco. Hay gol de la Academia, apareció Adrián Maravilla Martínez para abrir el marcador en minuto 6. De juego Racing, le gana 1 a 0 Alanuz. Qué lo pareo ese Maravilla, cómo viene, eh. Sí, sí, viene entonado. Está iluminado en los últimos partidos. Sí, señor, viene bien a Maravilla. De un pasado complicado en su vida y hoy siendo goleador del fútbol argentino. Sí, está muy bien. La resiliencia se llama y está muy bien que sea así, ¿no? Sí, señor. Va a salir jugando desde el fondo el propio jugador Pereira. Pereira con Ocaña, levanta la cabeza Ocaña, juega la pelota hacia atrás para Pereira. Van a tomar el juego, pelota hacia atrás para que vaya saliendo Vila. Vila que la hace correr por el sector derecho de la cancha. Va a aparecer Quiroga, Quiroga que lo busca Luquitas. Este es Lucas Ceballos que viene jugando de primera, buscándolo para que vaya apareciendo por el sector izquierdo de la cancha. Ahí le cometen falta, cometen falta, sí, señor, hay falta y tiro libre. Se va a venir una modificación más, ¿eh? Se va a venir una modificación más en Esportivo de San Parado. Vamos a ver, ¿a quién saca, Víctor? Sí, señor, ingresa el número 16. Nicolás Moral. Sí, vamos a ir mirando a ver quién sale, ¿no? ¿A quién saca? Ese es el problema. Ese es el problema. Yo intuyo que va a intentar sacar a alguien del medio campo, ¿no? A ver, vamos a ver qué es lo que va a hacer Acevedo, ¿eh? Vos sabés que no me quiero ni imaginar todavía, ¿no? Pero va a dejar que lance del tiro libre y tiro libre. Va a ver ese para Esportivo de San Parado. Se le va a dar con la pierna derecha a Marcelo Guajardo. El gato va a levantar al corazón del área. El árbitro se acerca, no se mire, no se toquen, no se abracen. La pelota que viene en altura. Van a rechazar desde el fondo como último hombre. Ha quedado Rodríguez. Baja la pelota Rodríguez. Domina la pelota Rodríguez. Juega por el sector derecho de la cancha. Va a ir por el sector derecho. Cuando tenemos 35-30, va el gato Guajardo. Pisa la pelota, el gato Guajardo. Pelota hacia el medio para Quiroga. Quiroga que viene haciendo circular la bocha para Emanuel Gil. Emanuel Gil la hace correr para Ocaña. Ocaña que aparece por el sector izquierdo de la cancha. Buen centro, pelota hacia el medio. Posición adelantada. Posición adelantada. Banderín hacia arriba. Banderín hacia arriba. Lo van a tener que agarrar a Ceballos. La calentura de Ceballos. La calentura de Ceballos. Banderín hacia arriba. Estaba paradito como una estatua. Precisamente Mura con el Banderín hacia arriba. Cuando todo el plantel prácticamente esportivo desamparado salía a gritar el gol, Víctor. Sí, la verdad que no lo veo muy claro a la posición adelantada. Estamos un poco cruzados. Más después del choque de los jugadores de Peñarol. Me hace dudar más todavía que haya podido existir la posición adelantada. Pero bueno, le vamos a dar la derecha al asistente que está en la línea y está un poco más cerca que nosotros. Sí, señor. Ahí va Juan Carlos Villalobo y Lucas Ceballos. Precisamente que se lleva la amonestación por ir a reclamarle a Mura. Amarilla para el capitán de Esportivo de San Paro. Hablamos de Lucas Ceballos. Bien, amonestado entonces, está parado el partido, está detenido. Leandro Arce lo están atendiendo después del choque que se lleva con su propio compañero en el área con Sebastián Domínguez. Están atendiendo a los dos precisamente. Parado, detenido el encuentro. Tengo tiempo para repasar lo que pasa en las demás canchas, querido Marco Sebastián. Hablamos un poquito de lo que tiene que ver con la primera nacional. Ya ganó el Deportivo Madryn que venció 2 a 0 Almagro. Goles de Sánchez y Crego ganó Quilmes. Lautaro París se dio la victoria al cervecero que venció 1 a 0 Alboi. Se juegan ya 35 minutos del segundo tiempo. Deportivo Maipule gana 1 a 0 a Racing de Córdoba. En Mar del Plata, Aldo Sivis, Gimnasia Salta, están igualando 2 a 2. Bien, perfecto. Ahí estamos a través del 91.7 de Ager en Santo Cecilio. Se quejan algunos, ¿eh? Se queja a Sebillo con Marcelo Cruz. El Gato Guajardo también con Cruz. Ahí le ha pedido que se vuelvan al banco de suplente. Está recaliente, te digo, el Gato Guajardo. Mientras está el partido, lo habla cerquito a Marcelo Cruz. Víctor. Sí, obviamente el reclamo de la posición adelantada o la anulación del gol en sí. Y reitero, para mí, al chocar los jugadores más, está en la misma línea que la defensa de Peñarol. Pero, dándole la derecha al segundo asistente Mura, que es él quien cobra la posición adelantada, ¿no? Claro. Sí, señor. Oscar Mura, quien es el que levantaba, le decía, estaba como una estatua. Antes de margar el gol ya estaba con el banderín arriba, que fue precisamente al reclamo de Ceballo, que fue precisamente el primero que salió gritando el gol. Este, está detenido el encuentro. Está detenido el encuentro mientras se hidratan algunos jugadores. Aprovecha Juan Díaz también para ir a hidratarse. Este, se van a venir dos modificaciones. Se van a venir dos modificaciones en el equipo deportivo de San Parados. Vamos a ver entonces con la 16, Nicolás Morales, quien va a ingresar. Y con la número 16 también en... Lautaro Gutiérrez. Lautaro Gutiérrez. Vamos a ver qué es lo que dice el señor Juan Díaz, si lo autoriza. Se van a venir ambas modificaciones. Ahí está Juan Díaz, entonces, que va a dar la autorización. Se va a retirar el 4 en Peñarol. Facundo Olmos ingresa el número 16, Lautaro Gutiérrez. Por su lado, el deportivo de San Parados también. Ingresa el 16, Nicolás Morales. Se retira el 4, Lucas Ceballos. Lucas Ceballos para cuidarlo, te digo, porque está caminando sobre el filo de la cornisa. Ahí está entonces Morales con la número 16 en el lugar de Lucas Ceballos, que ha dejado la cancha. Ahí estamos, sí señores, a través de la radio, a través del 9 y 1.7 MHz. Somos la radio con masa de fútbol en la provincia de San Juan. Cuando el reloj nos canta en las 40, como dice mi amigo Kevin Gastón Cortés. Pelota que le va a quedar para que vayan metiendo por el sector derecho Caña, o izquierdo Caña, perdón, le cometen falta a él. Ahí tiro libre, corresponde para el deportivo de San Parado. Lo hacen rápido para Moral. Engancha la pelota el Nico. Abre por el sector derecho para que vaya Manuel Gil. Gil que viene con pelota dominada. Pelota viene levantando la cabeza para ver con quien juega. Engancha esa pelota ante la marca de Carabajal. Pelota hacia atrás. Se tienen que hacerse sombrillita para poder ver con quien juega. Lo busca Rodríguez. Rodríguez que aparece por el sector izquierdo de la cancha. La dejan para Ocaña. Ocaña que la va a poner nuevamente para que vaya metiéndose el Juanca por el otro lado. Pelota que se va hacia afuera. Gana bien Milton Pastena. Se termina yendo la bocha hacia afuera. El lateral corresponde para el deportivo. Le queda para el gato. El gato Guajardo. Pelota hacia el medio para el vio Vila. Vila por el sector medio de la cancha. La hace correr para Emanuel Gila. Van todos en busca del empate. Van a jugar para el sector derecho. La devuelvan nuevamente para que vaya Emanuel. Emanuel que juega hacia el medio para el gato Guajardo. Agazapados precisamente el equipo de los Agüero. Pelota hacia atrás. Va Rodríguez. Va a meter la pelota hacia el medio. Viene cortando ahora precisamente el propio Ochoa. Le queda la pelota para Ochoa. Se la ama Ochoa. La gana muy bien Ochoa. La va a picar Ochoa. La corta muy bien el gato Guajardo. Pelota que viene metiendo para Ocaña. Ocaña pelota hacia el medio nuevamente. Para que vaya Armando Quiroga. Quiroga que viene jugando haciendo un rodeo. Se lo comen desde atrás a Quiroga. Se calienta Quiroga. Se calienta Quiroga con Guzmán. A ver. Roja para Guzmán. Y a ver. ¿Qué va a hacer con Quiroga? Roja para Quiroga. Ahí está Guzmán afuera. Sí, señora. Expulsado para mí. Le decía el mejor jugador que había tenido este partido. Expulsado. El propio Juan Guzmán. Y el propio Quiroga. Con la número 15. Terminan siguiéndose a los vestuarios. Como gallitos finos. Terminaron ambos. Señores y señores. Deterido el encuentro por el momento. Querido Marco. Bien. Déjame decirte que ya es final por el fútbol de ascenso de Liga San Juanina. La victoria de Villa Hipódromo. Que venció 3 a 2 a San Agustín. 42. Tenemos este segundo tiempo. Logán esportivo. Peñarol. Por un tanto. Expulsado precisamente el propio jugador. Estamos hablando de Guzmán. Sí, Víctor. Te escucho. Se va yendo tranquilo el jugador de Peñarol. Bien. Bueno, muy bien. Ahí está pasando por el lado tuyo, Víctor. Precisamente, Guzmán. Para mí, el mejor jugador del partido. La expulsión mancha quizás la buena actuación que ha tenido en la jornada del día de hoy. Hay tiro libre. Hay tiro libre. Corresponde esportivo. Desamparado le va a dar con la pierna derecha. Mira, el jugador Marcelo Guajardo no podía, intentaba. Había posición prohibida. Nuevamente Banderín hacia arriba. Sí, señor. Hay salida desde el fondo. Hay reposición desde el fondo. Corresponde para el equipo de los abueros. Se juega parcial del segundo tiempo. Está ganando San Lorenzo con gol de Alejo Venega. Se pone en ventaja. El conjunto llunero le gana 2 a 1 a Villa Obrera. Lo dio vuelta el conjunto de Gastón Martín. Mira, en la cancha de la boutique va a salir Sebastián Domínguez. Pierna derecha para él. El requiero del bohemio. Le da con la pierna derecha. Pelota que viene en altura buscándolo para que vaya. Carlos Chávez no podía retener. Carlos Chávez intenta Juan Carlos por el otro lado. Le va a quedar ahora para que vaya rechazando. Desde el fondo el propio González que no podía conectar con esa pelota. Lo van a buscar ahora para que vaya Gutiérrez. Se le termina yendo a la bocha de la cancha. Ahí lateral a favor y se para el equipo deportivo de San Pará. Que pierde el partido por 1 a 0. Y con ese final te escucho, Marco. Ya es final por Copa de Campeones. Partido de ida. La semifinal es la victoria de San Miguel. Franco Vila le dio la victoria precisamente al equipo al bardo Nero. De esta manera San Miguel 1, San Martín de Rodeo 0. Va a salir jugando Emanuel Gil. Buscando por el sector izquierdo de la cancha para que vaya Ocaña. Ocaña que hace un rodeo. Pelota hacia el medio. Le queda nuevamente Ocaña. Ocaña con Guajardo. Guajardo que va a levantar la cabeza. La deja para Moral. Devuelve la bocha hacia atrás. Le queda nuevamente para Ocaña. Ocaña que abre con Rodríguez. Rodríguez que viene apareciendo por el sector izquierdo de la cancha. Va a tirar la diagonal. Va a meter la bocha hacia el medio nuevamente para que vaya el gato Guajardo que prueba desde afuera. El rebote se va por arriba del travesaño. El rebote se va por arriba del travesaño. Y tiro de esquina. Y tiro de esquina. Favorece para el conjunto verde. Para el conjunto víbora. Y el sexto para el Sportivo Desamparados va Guajardo. Va a ir nuevamente Guajardo para levantar esa bocha. Cuando el árbitro, ¿cuántos minutos más, querido Víctor? Nueve más. Nueve minutos o más, ¿eh? Nueve minutos más del partido. Van a levantar la pelota. Va a cortar desde el fondo. Y la queja precisamente de toda la platea de Peñarol por el tiempo que da Juan Díaz. Va a levantar la bocha hacia arriba. Viene pegando el grito. Sebastián Domínguez se queda con la redonda del uno. Ahí salida desde el fondo. Víctor, te escucho. Ojo con Pastén que golpeó con el Jesús Vila. Golpe de cabezas. Es por eso que está el jugador de Peñarol tirando el campo de juego. Bien, muy bien. Ahí estamos. Víctor Meglioli en la zona baja. Ya prácticamente trabajando, esperando por los protagonistas y todo lo que se viene. Está detenido el partido. Está detenido el partido por el momento. Tengo tiempo para repasar, querido Marco. Empresa en Libertador. En Uyun, línea 160, 161 y 162. Y en Sonda, línea 140, 141 y 142. Seriedad, responsabilidad y confort. Reptulum, llegamos donde vos querés. Bien, ahí está. Estamos aquí a través de la raya, a través del 9127. Tiene que salir el jugador. Gol de Arbol verde. Tiene que salir por haber sido atendido. Sí, señor. Ahí está entonces Milton Pastena, que tiene que dejar la cancha por el momento. Sí, Marco, te escucho. Hay gol de Arbol verde de Hachan. Néstor Celan aparece en el minuto 35 del segundo tiempo para poner en ventaja a la visita que le gana 1 a 0 a Villa Estelvina. Va a salir desde el fondo Sebastián Domínguez que levanta esa pelota en profundidad para que vaya metiendo hacia el medio a la baja Bernal. Le va a quedar ahora para que vaya metiendo por el sector izquierdo de la cancha. Ochoa le gana bien la posición. Ocaña que viene metiendo hacia el medio. Intenta por el otro lado para que vaya buscando Mateo Rodríguez que no podía conectar. Carlos Chávez tampoco le queda para Moral. Moral con el Yello. El Yello Vila que va a salir jugando con Emanuel Gil. Gil que viene por el sector derecho de la cancha. Se proyecta Juan Carlos Villalobos. Para él viene la pelota. Levanta la cabeza Villalobos. Juega de primera con Emanuel Gil. Lo ponen a correr a Villalobos. Villalobos que viene por el sector derecho de la cancha. Abajo. Abajo fuerte el jugador Escarabajal. No hay falta dice el pito. Hay salida desde el fondo. Favorece al bohemio. Porque sabemos que tus antojos están a la orden del día. Lomoteca Los Primos. Delivery al 2644400427. Lomoteca Los Primos. En calle Monseñor Gallardo Sonda. Da la orden Juan Díaz para que juegue. Da la orden el propio pito en la jornada del día de hoy. Señor Juan Díaz. Algún reclamo entre Toledo y el gato Guajardo. Entre los dos gatos. Mirá Bebosa. Un lío de gato ahí precisamente. Te digo. Falta el ovillo de lana nomás. Va a salir Emanuel Gil. Jugando por el sector derecho de la cancha. Van a levantarla hacia el medio. Para que venga jugando Guajardo. Guajardo la va a hacer de correra. Para que vaya saliendo Rodríguez. Rodríguez que engancha. Lo abraza al gato Toledo. Viene abriendo por el sector medio de la cancha. Para que vaya precisamente Moral. Moral que lanza a Emanuel Gil por el sector derecho de la cancha. Buscándolo a Villalobos. Villalobos va a meter la diagonal. Va a largar el centro. Cuando intentaba. Cuando intentaba de taco. Y no prosperaba Rodríguez. Y se viene la contra. Se viene la contra ahora. Del equipo bohemio. Viene metiendo por este lado. El propio jugador. A quien le cometen falta. A Carlos Chávez. Sí señor. Cuando te digo que Carlos Chávez ya está jugando hasta con el último suspiro. Esa carrerita querido. Víctor. En medio como que ya está listo el partido para Carlos Chávez. El jugador de Peñarado. Pero va a estar en el último esfuerzo. Sí señor. Hay salida desde el fondo. Falta dice el Lito. Va a salir jugando desde el fondo. El conjunto verde. Pelota hacia el medio. Va a apretar Toledo. Van a jugar por el sector derecho de la cancha. Para que vaya buscando posición Emanuel Gil. Pelota dominada para él. Busca por el sector medio. Para que vaya el gato Guajardo. Abre el gato para Rodríguez. Rodríguez que viene por el sector izquierdo de la cancha. Se acomoda Rodríguez buscándolo a Ocaña. Ocaña que viene buscando hacia el medio. Va a buscar hacia el medio. Lo buscan al gato Guajardo. Guajardo que viene por el sector izquierdo de la cancha. Va a largar el centro. Se va a meter en conversación Juan Carlos Villalobo. Le va a quedar la bocha ahora para que vaya saliendo Carabajal. Carabajal. Pelota hacia adelante. Pelota hacia adelante para que vaya Gutiérrez. Posición adelantada de Carlos Chávez. No fue a buscar esa pelota. Tiene que salir Martín Zambor. Uno a cero. Lo gana el conjunto del Oso Agüero. 49. 49. 45 de este segundo tiempo. Le queda la pelota para Pereira. Pereira con Emanuel Gil. Se lanzan todas al ataque. Van a buscar por el sector derecho de la cancha. Va nuevamente Emanuel Gil que se lanza como un delantero. Va a largar el centro. Pelota pasada. Cuando intentaba Ocaña. Estaba con la servilleta. Ocaña con el cuchillo y el tenedor. Todo junto armadito. Le gana la posición. El gato Guajardo que viene ganando esa pelota. Le va a quedar para Ocaña. Ocaña con Moral. Moral con este Guajardo. Guajardo nuevamente. Buscando Ocaña. Ocaña con Moral. Le queda la pelota para Moral. Lo buscan al gato. Este es Guajardo. Guajardo que va a largar el centro. La va a picar. La pica. La deja en el pecho. De Moral. Cuando intentaba. Le gana muy bien la posición. Va a salir Ochoa. Ochoa buscándolo a Carlos Chávez. Chávez que viene solo contra el mundo. Como el llanero solitario. Lo marca Pereira. Va Carlos Chávez. Va Carlos Chávez por el sector derecho de la cancha. Pereira que lo mide. Nada más por la duda. No le va a dar lugar. Va a esconder la pelota a Carlos Chávez. Juega la bocha hacia atrás. Nuevamente para que vaya reventando. Desde el fondo el propio González. Se termina yendo la pelota. Hacia afuera. Hay lateral. Hay lateral. Hay reposición. Corresponde para el conjunto bohemio. Eduardo dejame decirte parcial. Los últimos minutos se juegan en la cancha. El Mirasol está ganando Atenas. 3 a 1 sobre Del Bono. Por ahora también triunfo de Federico Picón. Que le gana 1 a 0 a 9 de Julio. Walter Toledo que viene metiendo la pelota. Para que vaya Carlos Chávez. Le gana muy bien Ocaña. Ocaña que viene jugando con Guajardo. Guajardo con Moral. Moral que la quiere poner tres dedos de memoria. Buscando por el otro lado a Rodríguez. Rodríguez. Pelota hacia atrás. Para Emanuel Gil. Pasa la mitad de la cancha. Emanuel Gil la toca para Juan Carlos Villalobos. Va a ir Juanca. Domina la pelota. Juan Carlos va a levantar. Juan Carlos. Toca la pelota para Moral. Viene nuevamente. Buscando por el medio. Abajo. El Kiliarse ganando la posición. Va a salir desde el fondo. El equipo del Oso. Ya empieza a buscar posición también el árbitro. Ya cuando estamos ya casi en tiempo cumplido. Pelota para Guajardo. Guajardo con Ocaña. Ocaña levanta la cabeza. La quiere meter. En profundidad. Tres cuartos. No podía meter esa pelota. Va a salir jugando desde el fondo ahora. Van a meter hacia el medio el propio Rodrigo Bernal. Abren por el sector izquierdo de la cancha para que vaya Carabajal. Carabajal hace rebotar. Se va la bocha hacia afuera. Ahí lateral corresponde para el equipo Buemio. ¿Has experimentado con internet de alta velocidad? Eternet. El mejor servicio adaptado a tu necesidad. Eternet. Conectividad sin límite. Está la cuñada del árbitro aquí, ¿no? Porque le dejó terminar a los cuñados, ¿no? Sí. Ahí está. Va a salir desde el fondo. Se viene ahora Carlos Chávez. Chávez, 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 Chávez Ochoa. Ochoa, Ochoa para liquidarlo. Sambor, 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 Sambor. Sambor se hizo grande, gigante. Sambor se hizo grande, gigante. Cuando intentaba Ochoa. Había quedado mano a mano. Gol de árbol verde. El partido desamparado. Voy con ese gol, querido Marco. Hay gol de árbol verde. Nuevamente apareció Néstor Celan. El segundo en su cuenta personal. El segundo para el equipo hachadero que le gana 2 a 0 a Villa Estelvina. Aquí los corazones de los bohemios están latiendo a mil por hora. Va a ir el lateral que corresponde para el equipo bohemio. Pensá, le dice Juan Díaz. Amarilla, ¿para quién? A ver. Amarilla. Para Ochoa. Para Ochoa. Ochoa es Peñarol, sí, señor. Bien. Ochoa para Peñarol. Ahí lateral. Va a reponer de mano el gato Toledo. Va a meter la pelota Toledo. Toledo que viene jugando corta para Chávez. Le queda para Toledo. Toledo que va a alargar el centro. Buscando la segunda posición para el otro lado. Para buscarlo a Gutiérrez. Le va a ganar Emanuel Gil. Va a salir Gil desde el fondo. Viene enganchando el ex Trinidad. Va a salir desde el fondo Emanuel Gil. Vuelve a abrirse hacia la derecha para reventar esa pelota. Cuando el árbitro del encuentro, el señor Juan Díaz, dice, no va más. Se ha terminado la acción. Ha terminado el partido. Ha finalizado la acción aquí en el predio de Peñarol. Ha terminado el partido. Lo ha ganado Peñarol. 1 a 0. Final del partido. Juntos y por Santa Cecilia. Hemos vivido la emoción del fútbol. No te vayas. Ya llega el análisis final. Y las voces de los protagonistas. A ver, bueno, muy bien. Dale, dale, querido. Querido Inter, te escucho. Tengo que te dé vuelta. Tenemos la cámara ya. Bueno, importante triunfo. Sí, duro. Duro porque... Bueno, el partido sabemos que tiene... Tiene un buen plantel. Tiene jerarquía. Y sabemos que iba a ser duro. Pero respondieron bien los muchachos. Respondieron bien y eso me pone en cuenta. Y va a ser así. Sí, sí, sí. Sin duda. Así que, bueno, a seguir trabajando. Seguir poniendo el empeño que le venían haciendo a los chicos el día a día. Y, bueno, esperar seguir consiguiendo resultados que es lo que les hace falta. Resultó esto que decías, que es la premisa de saber defenderse. Y lo hicieron muy bien. Sí, sí. Para poder jugar, tienen que saber defenderse. Los chicos lo hacen bien. Por ahí nos faltó un poquito en la transición. Presiona muy bien el esportivo y eso nos complicó un poco a la hora de presionar en el medio campo. Pero, en definitiva, estuvieron bien parados. Hicieron bien las cosas los chicos. Gracias. Hola, vamos a ver el agüero técnico de Peñarol. Vamos a ver si... Lucas... A ver, vamos a... Lucas, te molesta un segundo. Bueno, lo buscaron hasta el último momento y no se dio. Sí, sí. Un partido complicado. Que nos puede pasar por ahí de no encontrar los caminos. Y por ahí nos quedamos con las manos vacías después que nos damos un gol totalmente válido. Bueno, ¿por qué hoy se fueron perdiendo? Porque no, no hicimos un buen partido en ningún sentido. Y creo que ellos, con un mínimo detalle para que nos ganaron, nos terminan ganando los tres puntos. Pero bueno, hay que seguir. Esto está... Es un proceso y vamos... Ya de partido a partido. Y hemos ido mejorando cosas. Nos faltan mejoras muchas más. Así que bueno, vamos a seguir trabajando. Gracias. Nada, nada. La palabra Lucas Ceballos. Bien. Bien, perfecto. El trabajo de Víctor Oscar. Ahí precisamente en la zona baja. Trayendo la palabra de los protagonistas. Leonardo Arce está con nosotros. Dale. Con el reo para Radio Santa Cecilia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo van? Importante triunfo, ¿no? Sí, sí. Importantísimo para nosotros. La veníamos luchando. Así que bueno, gracias a Dios. ¿Por qué ganó Peñarol hoy? No, yo creo que veníamos trabajando bien en la semana. Creo que este grupo se lo merecía. Y creo que ganó porque es Peñarol y lo defendimos a morir el resultado. Así que se puso lo que se tuvo que poner y por eso creo que no llegamos el resultado. Después de muchos minutos en juego pudieron marcar un gol. Sí, sí, no, la verdad es un alivio para nosotros. Nos estaba faltando eso nada más. Así que bueno, gracias a Dios hoy entró a la pelota y bueno, contento. Contento por los chicos que hicieron un excelente laburo en todas las líneas. Así que bueno, nada. Todo eso para la gente de Peñarol y para mis compañeros que la venían luchando en la semana. A festejar y a seguir trabajando. Sí, bueno, muchas gracias. Un saludo. Ahí tenemos la palabra de Arce. Jugador de Peñarol. Peñarol, a ver, estoy bien. Estaba buscando a ver si había ingresado Guzmán. Recordemos que fue expulsado, pero después se metió a los camarines. Está Domínguez, Domínguez, te molesto un segundito. Está Sebastián, te pido que te des vuelta, tenemos la cámara allá arriba. Bueno, importante triunfo, ¿no? Sí, la verdad, bueno, nos hacía falta, veníamos trabajando bien. Nos hacía falta una victoria, veníamos de empate. Por suerte se pudo mantener el arco en cero también. Y la verdad que bueno, un comienzo contra un lindo rival. Un buen partido me parece que salió. Fue intenso por momentos. Así que bueno, a seguir trabajando, que esto es largo. Tenemos muchos chicos jóvenes que la verdad que juegan un montón. Y con el profe Ariel se está a X a casa del sombrero. Un jugador, bueno, quien puede decir de lo que ha vivido, de lo que ha jugado. Así que bastante están aprendiendo los chicos de él. Bueno, ya lo decía, es importante mantener el cero en el arco, pero después de 305 minutos marcar es importante. La verdad que sí, la verdad se nos estaba complicando hacer goles. Y mire que elaboramos entre semana para hacer goles y cuesta. Cuesta, bueno, el rival juega. Por suerte lo hizo el 3, que me han pensado. Pero bueno, trabajos entre semana también, que pasen los laterales, que se animen los chicos. Estaban un poco con temor a equivocarse. Pero como les dije yo antes del partido, les digo, equivóquense que atrás vamos a encargarnos de que la plata no pase. Y bueno, por suerte salió y no pasó. ¿A festejar? Sí, vamos a festejar y bueno, ver qué nos depara para el fin de semana ahora. Gracias. No, gracias a ustedes. Chao. La palabra de Domínguez, arquero de Peñarol. ¿Necesitas efectivo? Retirá ya 50.000 pesos en cuotas fijas. Sacar préstamos ahora es muy fácil en Vescat. En Ciudad y Hachal nos podés encontrar en los locales de Continente Calzados. En Caucete, en Santa María de Oro 399. Y en Rivadavia, en el Nuevo Paseo América. Seguinos en redes sociales. Saca tu préstamo y hace lo que quieras. Descargate la app y empeza a disfrutar. Bien, señores, están jugando los últimos minutos. Sigue ganándose a Lorenzo 2 a 1 sobre el conjunto de Villa Obrera. Allí en Chimbasil. Víctor, te escuchamos. Bien, Marcelo Guajardo para Radio Santa Cecilia. Bueno, no sé qué es el partido esperado. Hola, buenas tardes. Yo creo que el primer tiempo fue... Nunca pudimos encontrar el juego, lo que veníamos haciendo. Yo creo que el segundo tiempo mejoramos, intentamos por todos lados. No quiso entrar y bueno, la que entró, la verdad que no sé qué conoce, obsayo, falta. Pero bueno, me quedo con lo del segundo, con siempre intentar, haciendo nuestro juego. Hay que estar trabajando, no queda otra hora de local, tenemos que volver a levantar. Está costando mucho marcar. Sí, pero veníamos marcando. Ahora fue, ahora se nos... Creamos la situación en el segundo tiempo y no nos pudimos meter. Pero bueno, veníamos haciendo goles. Pero bueno, tenemos que estar tranquilos, tenemos que ya cambiar el chip y pensar en San Lorenzo. Un Peñarol se enfrentaron que hizo el gol y se supo defender bien. Sí, sí, ellos, nosotros sabíamos que ellos estaban necesitados, necesitaban el triunfo. Más de local, son chicos que tienen hambre y tienen ganas. Y bueno, sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Lamentablemente no pudimos subirle buscarle la vuelta. Como te digo, se intentó, se intentó por todos lados, por las bandas, por adentro y no quería entrar. ¿Faltó claridad al momento de Ferdinand? Sí, 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 por ahí capaz que pasó por eso. Ya pasaron tres cuartos, capaz que más frío o no sé. Pero bueno, ya está, ya se perdió. Había que replantearse todo lo que se hizo mal y bueno, y seguir trabajando. Gracias. Chao, buenas tardes. La palabra de Gato Mancelo Bajardo. Bien, perfecto. Allí la palabra de los protagonistas aquí a través de la radio. Cuando ya son finales por el torneo de Liga San Juanina, la victoria de Federico Picón. Roberto Gómez le dio la victoria al equipo del quinto cuartel, que venció 1 a 0, 9 de julio. Ya ganó Atenas, que es el escolta que tiene Juventud Sondina. Venció 3 a 1 del bueno. Sí, Víctor, te escuchamos. Bien, vamos a escuchar parte de lo que dice Acevedo. Está charlando con unos colegas, escuchamos lo que dice el técnico deportivo. ¿Regalamos a él? Bueno, primer partido perdido. ¿Cómo se toma eso? No, se puede ganar, se puede perder, entonces la verdad es que hay que saber perder. Entonces el equipo fue para adelante, fue para adelante con sus armas, con lo que tenía, entonces eso me deja tranquilo, me deja tranquilo porque quisieron siempre ir por más. ¿Qué opinas hoy del error arbitral? Pero al parecer está habilitado el gol deportivo. Viste, como te dije recién, no lo vemos nosotros desde el lado de la posición que nosotros estamos, pero bueno, son errores, un ser humano, como lo dije la otra vez, se equivocan y entonces, bueno, por ahí la pagamos nosotros, pero bueno, esto es así, es parte del fútbol. Dale, Alza. El técnico, trataron de hacer el mejor partido, lo buscaron por todos lados, pero no tuvieron, creo, la claridad de tres cuartos para arriba para marcar la diferencia. Sí, sí, la verdad que sí, por ahí faltaron jugadores que son clave en la estructura, pero los que entraron también vienen peleando su puesto, pidiendo su oportunidad, vienen trabajando bien la semana, pero bueno, por ahí en los partidos no sale, ellos se encuentran con el gol y bueno, de una jugada media, media rara, y después, bueno, empezaron a defender eso que tenían y bueno, lo hicieron bien, nosotros no pudimos encontrarle los huecos para poder entrarle y bueno, por eso nos vamos con la mano vacía. Seguí trabajando. Seguro, siempre. Gracias. Dale, saludos. La palabra Federico Acevedo, técnico de Esportivo y San Parado. Bien, señores, cuando también hay novedades en cuanto a lo que tiene que ver con Copa de Campeones, ha terminado el partido, ganó Arbol Verde de Hachal, 2 a 1 sobre Villa Estelvina, aparecía Tejada en el minuto 51 para descontar, recordemos los dos goles del conjunto hachallero, lo había marcado Néstor Celana. Fue triunfo de San Miguel que venció 1 a 0 a San Martín de Rodeo, Franco Vila había marcado precisamente para el equipo al Vardonero, en estas llaves de ida de semifinales de la Copa de Campeones en esta edición 2024. Aguardamos por el final del resto de los partidos, por el momento en cuanto a lo que tiene que ver con el torneo de Liga San Juanina, está ganando San Lorenzo, 2 a 1 sobre Villa Obrera, en tanto que por ahora el triunfo parcial de Abel Astain con gol de Franco Guevara le gana 1 a 0 Esportivo Rivadavia. ¿A ver muchachos? Sí, Víctor, te escuchamos. A ver, viene Guzmán para charlar con nosotros, lo estamos sacando del Campeones. ¿Cómo está Guzmán para Radio Santa Cecilia? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Vos? Bien, 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 muy bien. ¿Mejor ahora después del gol? Sí, la verdad que triste por la expulsión, pero contento por el gol. Contame la jugada del gol en sí. Fue una jugada afortunada, me la fui llevando, tuve la oportunidad de ser la guía al Jaime, y Jaime, yo pensé que no me había visto, pero me vio. Así que fui, bueno, definí, definí medio mal, pero me quedó el rebote y aproveché. Y un gol que sirve para un triunfo que viene con una tranquilidad para ustedes, ¿no? Ha sido un triunfo muy importante, la verdad que veníamos un par de derrotas, también empate, y la verdad que esto sirve para seguir sumando y para que el grupo también esté más contento y podamos seguir mejorando cada partido. Y una expulsión que sirve para aprender también. Sí, también para aprender, la verdad que no tuve fortuna ahí. No sé si el árbitro tuvo la razón, pero bueno, la verdad que calladito tuve que salir y bueno, ya con esa expulsión me fui aprendiendo. Ahora hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando. Y bueno, ahora se viene un partido importante, lamentablemente no voy a poder estar, pero voy a apoyar al equipo. Gracias. Muchas gracias a usted, hasta luego. La palabra de Juan Guzmán, autor del gol del Esportivo Peñarol. Bueno, un dato que me aportaba acá Marcelo Cortés, justamente, que desamparados pierden invicto con este resultado. Solo quedan sin perder Atenas, San Martín y Juventud Sondina. Y Peñarol mantiene el invicto desde la llegada de Agüero. Tres empates y una victoria. El primer triunfo de Peñarol. Exactamente, el primer triunfo de Peñarol en el torneo. Y el primer gol después de que llegó Ariel Agüero. Exactamente, exactamente, tal cual, tal cual. Tal cual. Lo que, obviamente, digo, me parece que Peñarol este partido lo venía preparando desde hace tiempo. Era un partido importante. Sabían que representaba mucho justamente jugar en su propio campo de juego ante tantas circunstancias que ha vivido el conjunto bohemio durante los últimos tiempos. Y, de alguna manera, es como un volver a empezar. Más allá de la victoria, creo que representa mucho. Y ganarle a Desamparados, que era uno de los invictos, y que peleaba por mantener o acortar distancia con Juventus Andina, es un partido más que valiosísimo. Vale un poco más que tres puntos para el conjunto bohemio, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Marco con vos, porque la necesidad que tiene Peñarol de ganar ha hecho que presente un partido así. Y creo que le salió redondo a Agüero hoy, porque no estuvo fino a Desamparados a la hora de definir más allá de qué intentó y mucho en el segundo tiempo. Exactamente. Bueno, allí estamos con Víctor Meglioli en la zona baja, trabajando en cuanto a lo que tiene que ver con lo que ha dejado el partido. Y lo hemos vivido aquí a través de la radio con Más Fútbol en la provincia de San Juan. Transporte Libertador SRL. Trabajamos para una movilidad más segura y confortable. Próximamente con la nueva red Tulum, podrás viajar desde y hacia Uyum en la línea 160. Conexión Uyum, sonda en la 161. Vique Punta Negra en la línea 162. Sonda 140 hasta Sierras Azules. 141 Villa Atacú. 142 Museo Mancini. Línea A. Interhospitalaria que conectará Hospital Guillermo Rawson y Marcial Quiroga por Avenida General San Martín. Modernas y equipadas unidades. Aire acondicionado y rampa para que puedas disfrutar del mejor servicio. Atendemos tu consulta. 0264 479 0000. O por mail a transportelibertador arroba hotmail punto com. Santiago del Estero 1715 Sur Capital. Empresa de Transporte Libertador. Te llevamos a tu mejor destino. Bien, señores. Bueno, decíamos la victoria de Peñarol. 1 a 0 sobre Desamparados. Ya ganó Federico Picón en el quinto cuartel. Con un gol de Roberto Gómez. Venció 1 a 0 a 9 de julio. A Verastain está ganando. Ya vamos a confirmar justamente lo que tiene que ver con ese resultado. Con gol de Franco Guevara. 1 a 0 sobre Esportivo Rivadavia. El triunfo de Atenas. 3 a 1 sobre Del Bono. Dos goles de Wilfredo Brombales. Pedro Terrero para el conjunto Mirasol. En tanto que Matías Molina había marcado para el conjunto de Del Bono. En tanto que también ya son finales por el fútbol de ascenso de Liga San Juanina. Realmente partidazo. La victoria de Rojo Fiorito. Que dio vuelta al encuentro. Lo ganaba. Defensores de Argentino 2 a 0. Y aparecieron los goles del equipo de 9 de julio. Le terminó ganando a Defensores de Argentino por 3 a 2. La victoria de Villa Hipódromo. Que venció en condición de local. 3 a 2 a San Agustín. Juan Vilche. Alejandro Luna. Y Martín Atampi. Los autores de los goles para el conjunto de Villa Hipódromo. En la victoria 3 a 2 sobre San Agustín. ¿Sos comerciante y querés comenzar a cobrar con Billeteras San Juan? Ingresá a bancosanjuan.com barra empresas o a sanjuan.gov.ar barra billeterasanjuan y completá el formulario. Cobra tus ventas con QR. Contá con una app exclusiva para tu negocio y manejá todas las operaciones desde un mismo lugar. Podés ofrecer a tus clientes el reintegro de hasta el 30% de sus compras. Con un tope de hasta 7.500 pesos. Es rápido y fácil. Empezá hoy mismo a disfrutar de los beneficios de Billeteras San Juan. Y hace crecer tu negocio. Bien, voy a volver a la cabina allí con Eduardo González. Para los que ha dejado la victoria del bohemio, muchachos. Sí, señor. Bueno, aquí estamos nosotros ya también en la parte final de este encuentro, de este lindo encuentro que hemos tenido. Bien lo decías vos, Marco, ¿no? Que todo lo que ha pasado precisamente con el equipo bohemio de lo dirigencial y demás. Y hoy encontraron un equipo que vino... Yo creo que este partido estaba preparado antes de asumir a Ariel Agüero. Más allá de que han pasado tres partidos antes. Ha sido un partido que puede significar quizás una bisagra para lo que puede venir para uno de los grandes del fútbol sanjuanino. Me da esa sensación. A mí en lo particular. Bueno, cuando ustedes lo vean conveniente, señor Marcos Ibaseta, vamos a ir presentando lo que va a ser el comentario final de Víctor Meglioli. De lo que ha dejado este partido aquí en el Ramón Pablo Roja, precisamente en la cancha del bohemio, aquí sobre Benavides y Tucumán. Bien, señores. Lo presentamos aquí a través de la radio con más fútbol en San Juan. San Juan. Y cuando comenzamos esta transmisión decíamos que era un partido importante para los dos. Sabiendo la necesidad que tiene esportivos desamparados de encontrar la regularidad y de esta necesidad que tiene Peñarol de comenzar a sumar puntos para ver si comienza a escalar en la tabla de posiciones. El partido se dio en los primeros minutos con muchas insinuaciones. Los dos equipos trataron de copar el mediocampo y esto permitió que no fuera del todo lúcido, del todo visible el partido que proponían tanto el esportivo desamparados como el equipo de Peñarol. Mejoró un poco, mejoró un poco desamparados, transcurriendo el segundo tiempo, pasando los 20, 25 minutos, insinuando por el costado izquierdo, siempre por el costado izquierdo y creo que fue muy reiterativo. Siempre fue muy previsible a la hora de saber cómo iba a terminar la jugada. Es por eso que nunca le dio efecto más allá de que era un poco más claro por momentos. No hubo gran cosa hasta los 35 minutos del primer tiempo cuando Guzmán lo contaba a él, lo habilita a su compañero, él frente al arquero y los defensores en primera instancia le pega. Esto le hace que se caiga al piso y desde el piso tras el rebote sobre Sambor, marca por debajo, le pega la pelota por debajo de la humanidad de Martín Sambor y esto le permite que despacito ingrese la pelota marcando el único gol que va a tener este partido. Así se iban los primeros 45 minutos llevando al equipo local ganancioso. El segundo tiempo comenzó bastante intenso, siempre proponiendo a Esportivo Desamparados y un Peñarol que hacía lo que había dicho su técnico, practicar la defensa. Lo ha dicho, no hay mejor defensa que un buen ataque, lo decía por momentos, y es por eso que Esportivo Desamparados intentaba subir por los costados, no encontró nunca el juego con Guajardo, con Romero, con Rodríguez, que son generalmente los habilitados o los que nos tienen acostumbrados a armar juego en Esportivo Desamparados. Esto le permitió afianzarse cada vez más a Peñarol que se hizo un equipo corto después de los 25, 30 minutos, más allá que se afirmó, Esportivo Desamparados tratando de llevar peligro al arco rival, se afirmó el Esportivo Peñarol y esto hizo que como fuera se defendieran. Tuvo una muy clara Peñarol sobre el final, hablando de Chávez que ingresa al área, lo habilita Ochoa y este le pega mal, el recién ingresado en el Esportivo Peñarol y no dejó marcar el segundo gol para el Bohemio. Respondió muy bien Zambor en esta jugada y creo que fue la más clara que hubo en el segundo tiempo porque Esportivo Desamparados intentó todo el tiempo, le anularon un gol y hay que aclarar esto, nosotros estamos lejos en forma duplicua a la línea final, para mí no es offside a primera vista, pero le damos la derecha a los árbitros que son los que están más cerca de la jugada. Sobre el final, la expulsión de Quiroga y de Guzmán por parte de Peñarol y Quiroga por parte de Esportivo Desamparados hizo que los dos equipos se quedaran con 10, pero ya estaba todo dicho, Peñarol se afianzó como pudo, con más corazón juego a este 1 a 0 y es por eso que se queda el Bohemio con estos importantes 3 puntos que le permiten ir sumando de a poco para hacer lo que le hicimos de un principio, tratar de escalar en la tabla de posiciones que lo tiende a maltraer allá abajo en el fútbol sanjuanino. Y usted lo vio señores por Radio Santa Cecilia, la radio con más fútbol en la provincia de San Juan. Vuelve la magia. En instantes revisamos tus neumáticos y con la incorporación de nueva tecnología, hacemos que la reparación sea de unos pocos minutos. Ventas de cámaras de todas las medidas y para todo tipo de vehículos. Para tu comodidad hacemos vulcanizado y balanceo. Abierto todos los días. Gomería Santa Bárbara. Te esperamos en la esquina de José Aguilera y Buenaventura Luna en Villa Aurora Uyun. Bien señores, estamos en vivo aquí a través de la radio. Estamos esperando por el final allí en lo que tiene que ver con el campo de juego de Villa Obrera. El partido que había estado demorado, se habían adicionado 15 minutos, por eso es que todavía no tenemos el final de ese encuentro. Hay que tener en cuenta que en otro de los encuentros disputados en la jornada de hoy, Avelastain y Esportivo Rivadavia igualaron 1 a 1. Lo ganaba justamente el conjunto naranja con un gol de Franco Guevara. Luego iba a aparecer Juan Rivero justamente sobre los minutos finales y poner el marcador en igualdad. Recordemos ya la victoria de Peñarol, la victoria de Federico Picón, el empate 1 a 1 entre Avelastain y Rivadavia. El triunfo de Atenas 3 a 1 sobre Del Bono. Con estos resultados el líder sigue siendo Juventud Zondina que suma 18 unidades. El escolta es Atenas con 17, 14 para desamparados. Luego aparecen San Martín Marquesado con 12, San Lorenzo López Peláez con 11, Colón Junior con 10. La escarpintería que al igual que Federico Picón suman 9 unidades por debajo. Aparecen con 8 unidades, Alianza y Unión. Minero, Avelastain que suman 7 unidades. Villa Obrera, Peñarol al igual que Esportivo Rivadavia con 6. Trinidad y Del Bono con 5. 9 de julio cierra la table posiciones solamente con 2 unidades. Trabajemos juntos Rivadavia Ciudad, trabajemos juntos Rivadavia en acción, unidos más que nunca para progresar, Rivadavia Ciudad. Rivadavia Ciudad, Sergio Miodoski, Intendente. Vuelvo muchachos con ustedes, allí al Ramón Pablo Rojas a la cancha de Peñarol. Muy bien señor, muchísimas gracias. Aquí nosotros ya para también irle poniendo el punto final a lo que ha sido esta transmisión de la radio con más fútbol en la provincia de San Juan. En un lindo, entretenido partido, un partido que ha dado, ha tenido todos sus condimentos, los condimentos lindos para ver un lindo espectáculo a donde ha salido beneficioso el equipo local ganando y ganándolo bien. Ganándolo bien, lo decía Víctor Meglioli en su comentario, 305 minutos sin convertir el equipo bohemio. Y hoy en su propia cancha, con un lindo marco de público que se ha tenido, han podido disfrutar de un muy lindo espectáculo. Nosotros aquí para irle poniendo punto final, en la cámara estuvo el señor Gastón Cortés, en la parte técnica Kevin Nachito, también en la parte, por supuesto, de toda la logística. Víctor Meglioli que me estuvo acompañando. Víctor, muchísimas, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ustedes, un gusto, espero el llamado del fin de semana y será hasta cuando el deporte nuevamente nos convoque. Señor, ¿por qué no? Mañana, mañana en San Martín estamos. Claro, mañana estamos, por supuesto, en el partido de San Martín, recibiendo nada más ni nada menos que al puntero. Agradecemos la predisposición de la gente de prensa, a los encargados precisamente de la zona de cabinas, aquí en el estadio de Peñarol, siempre nosotros dejando todas las cosas para el último, para el final, pero bueno, esto ya es una costumbre nuestra. Muchísimas gracias, señor Marcos Ibaseta, en la central informativa. Lo dejamos con todos los resultados y todo lo que acontece en el fútbol. Nosotros aquí le ponemos el punto final. Esperemos haber sido del gusto y el agrado de cada uno de ustedes. Perdón por todos los errores cometidos. Hemos sido la radio de las transmisiones de las emociones futbolísticas. Abrazos para todos. Recuerden, mañana San Martín recibe a Zondina, lo vas a vivir. Por la radio con más fútbol. En Santa Cecilia. Muchas gracias. Abrazo para todos. Un gran abrazo a Eduardo, a Víctor, a Kevin, a todo el equipo que ha estado trabajando en la jornada de hoy. Allí en el Ramón Pablo Roja. La victoria de San Lorenzo. Finalmente venció 2 a 1 a Villa Obrera. Recordemos a Ariel Bichín Sánchez y Alejo Venegas. Los autores de los goles para el conjunto de San Lorenzo Uyun. Ya vamos a estar confirmando justamente el autor del gol del conjunto de Villa Obrera. En cuanto a lo que tiene que ver con el torneo de la Copa de Campeones. En la jornada de hoy ganó San Miguel 1 a 0. Franco Vila anotó el único gol para el conjunto al bardonero. Que venció 1 a 0 a San Martín de Rodeo. Un partidazo se vivió allí en cancha de Peñaflor. La victoria de Árbol Verde de Hachal. 2 a 1 sobre Villa Estelvina. Néstor Celan. En dos oportunidades para el conjunto hachallero. En tanto que Tejada había anotado el único gol para el conjunto caucetero. En cuanto a lo que tiene que ver con los partidos de ida. Llaves de ida justamente de la Copa de Campeones. Semifinales justamente de este torneo. Vuelve la magia. Sábado 13 de abril. Quinta Nazareno. 80, 90 y más. Con un fiestón lleno de sorpresas. Unite a la comunidad. 80, 90 y más. Y obtené beneficios. Seguinos en nuestras redes. Facebook e Instagram. Info al 264-630-3959. Sábado 13 de abril. Quinta Nazareno. 80, 90 y más. A donde vayas, viaja tranquilo si antes pasas por Gomaría Santa Bárbara. En instantes revisamos tus neumáticos y con la incorporación de nueva tecnología. Hacemos que la reparación sea de unos pocos minutos. Ventas de cámaras de todas las medidas. Y para todo tipo de vehículos. Para tu comodidad hacemos vulcanizado y balanceo. Abierto todos los días. Comería Santa Bárbara. Te esperamos en la esquina de José Aguilera. Y Buenaventura Luna. En Villa Aurora, Uyun. Gracias a Germán Lozano. Que justamente nos estaba confirmando. El autor del gol de Villa Obrera fue Ignacio Arancibia. Precisamente el que abrió el marcador. Porque lo arrancó ganando el conjunto chimbero. Luego iba a aparecer Ariel Vichín Sánchez para poner el marcador uno a uno. Y Alejo Venegas justamente para darle la victoria al conjunto huyunero. En la Copa de la Liga Profesional ya ganó Atlético de Tucumán. Que venció 3 a 2 a Gimnasia de la Plata. Baja Mitch el autor de dos goles a Infante para el conjunto tucumano. En tanto que Ramírez y Salazar los goles para el Lobo Platense. Barraca Central con gol de Alan Cantero. Brochero y Brizuela en contra. Venció 3 a 2 a Instituto de Córdoba. Suárez y Suba en contra también el gol para el conjunto de Alta Córdoba. Está ganando Racing. Gol de Maravilla Martínez. La Academia le gana 1 a 0 a Lanús. Hora 21 se viene River frente a Rosario Central. Nosotros ya nos vamos a quedar con Belgrano. Y con la gente de Sabor a Fútbol. En la continuidad de la fecha de la Copa de la Liga Profesional. Nos vamos a dar una vuelta por todo lo que ha dejado justamente la segunda categoría del fútbol argentino. Hablamos precisamente de la primera nacional. ¿Buscas lo de colegiales para tus hijos? Continente Calzados. Tiene lo que necesitas. Prepárate para un nuevo año escolar con nuestros colegiales de alta calidad y diseños duraderos. Encontra los estilos más modernos y cómodos para tus pequeños en nuestra tienda en línea. O visita nuestras sucursales hoy mismo. Crecer, estudiar, juntos caminar. Calzados, continente, todo para el escolar. No esperes más. Haz que este año escolar sea inolvidable. Con los colegiales de Continente Calzados. Visítanos ahora. Continente. Repasamos lo que ha dejado la primera nacional en la jornada de hoy. La victoria de San Miguel que venció 3 a 2 a Tristán Suárez. Rance, Batallini y Cardoso. Los goles para el conjunto de San Miguel, Laves y Ramos habían anotado para Tristán Suárez. El triunfo, la goleada. Justamente de Agropecuario que venció 5 a 1 a talleres de Remedio de Escalada. Montero, Bieler, Navarro, Marcioni y Mosqueira. Los goles para el conjunto de Carlos Casar. En tanto que Enrique de Penal había descontado para el conjunto de Remedio de Escalada. La victoria de Estudiantes de Buenos Aires. Con goles de Fajunde y Acosta. Venció 2 a 1 a Brown de Puerto Madryn. Funes había marcado para el conjunto visitante. La pulga, Luis Miguel Rodríguez, le dio la victoria. A Gimnasia de Jojuy que venció en condición de local 1 a 0 Alvarado. Sánchez y Crego. Marcaron para el Deportivo Madryn que venció 2 a 0 Almagro. El triunfo de Quilmes. El autor del gol para el Cervecero. Que venció 1 a 0 Albois. Ganó el Deportivo Maipú con gol de Moyano. Venció en Mendoza 1 a 0 a Racing de Córdoba. Fue empate entre Aldocibi y Gimnasia de tiro de Salta. Fue 2 a 2. Torres y Sosa marcaron para el conjunto Marplatense. En tanto que Bouze y Neira para el conjunto Salteño. El triunfo de Mitre Santiago del Estero. Que venció en condición de local 2 a 0 a Güemes. Se están jugando ya la segunda mitad en 31. Estudiantes Río Cuarto con gol de Abraham. Le gana 1 a 0 a Gimnasia de Mendoza. En el segundo tiempo ya en 14 minutos. Atlético de Rafaela y defensores de Belgrano. Están igualando 0 a 0. En la zona A donde está San Martín el líder. O los líderes son Quilmes y San Martín de Tucumán. Que había ganado en la noche de ayer 3 a 0 sobre Arsenal de Sarandí. Recordemos el empate de San Martín frente a Chacarita. Bueno, por ahora Quilmes y San Martín de Tucumán. Los líderes con 19 unidades. Luego aparece Agropecuario. San Martín de San Juan y Estudiantes de Casero con 16. El conjunto verde y negro se ubica por ahora en la cuarta ubicación. En la sexta aparece Arsenal de Sarandí con 15. Alboi con 14. Y San Miguel con 13 unidades. Recordemos que el próximo domingo partido más que interesante. Porque más allá de los resultados San Martín sigue siendo uno de los escoltas que tienen los líderes. Estará enfrentando justamente a uno de ellos. A San Martín de Tucumán. Aquí en la provincia de San Juan. En la zona B. San Telmo y Colón son los líderes con 21 unidades. Defensores de Belgrano que está jugando a esta hora de la tarde. Suma 18 puntos. Nueva Chicago y Aldo Civi con 17. Gimnasia Tiro de Salta con 15. Deportivo Morón y Mitre Santiago del Estero que hasta el momento suman 14 unidades. ¿Sos comerciante y querés comenzar a cobrar con Billetera San Juan? Ingresá a bancosanjuan.com barra empresas o a sanjuan.gov.ar barra billetera San Juan y completa el formulario. Cobra tus ventas con QR. Contá con una app exclusiva para tu negocio y manejá todas las operaciones desde un mismo lugar. Podés ofrecer a tus clientes el reintegro de hasta el 30% de sus compras. Con un tope de hasta 7.500 pesos. Es rápido y fácil. Empezá hoy mismo a disfrutar de los beneficios de Billetera San Juan y hace crecer tu negocio. Bueno, rápidamente nos damos una vuelta por el fútbol internacional. La igualdad en el marcador en la Premier League en uno de los partidazos de la jornada entre el Manchester United y el Liverpool. Partido que culminó 2 a 2. Era un partido interesante en cuanto a lo que tiene que ver con la tabla de posiciones porque por ahora Arsenal y Liverpool son los líderes con 71. Luego aparece el City y el Tottenham con... El City, perdón, con 70. Tottenham, al igual que el Aston Villa, con 60 puntos. En cuanto a lo que tiene que ver con la Premier League. En el fútbol de Italia hoy ganó la Juventus. Gatti le dio la victoria a Juventus que venció 1 a 0 a la Fiorentina. La victoria del Genoa sobre el Gelas Verona por 2 a 1. Ganó el Cagliari en condición de local venció 2 a 1 a la Atalanta. Fue triunfo el Nápoles que de visitante le ganó 4 a 2 al Monza. El empate 0 a 0 entre el Frisione y el Boloña en cuanto a lo que tiene que ver con el fútbol italiano. ¿Necesitas efectivo? Retirá ya 50.000 pesos en cuotas fijas. Sacar préstamos ahora es muy fácil en Vescat. En Ciudad y Hachal nos podés encontrar en los locales de Continente Calzados. En Caucete, en Santa María de Oro 399. Y en Rivadavia, en el Nuevo Paseo América. Seguinos en redes sociales. Saca tu préstamo y hace lo que quiera. Descargate la app y empezá a disfrutar. Bueno, recordando que el fútbol local, la séptima fecha, se estará completando en la jornada de mañana. A partir de la hora 17 justamente será el predio Emanuel Mas, donde San Martín reciba a Juventud Sondina. Un partido clave teniendo en cuenta de que por ahora sigue siendo y lo seguirá siendo, más allá de cualquier resultado que se pueda dar en la jornada de mañana. Juventud Sondina con 18 unidades. San Martín, que por el momento se ubica en la cuarta ubicación con 12 puntos. Lo cual será un partido realmente interesante. A partir de la hora 17, ustedes también lo van a poder vivir a través de las diferentes plataformas que permite la radio llegar a ustedes. En cuanto a la continuidad del fútbol local, vamos a estar en vivo y en directo. Rápidamente repaso lo que ha dejado el fútbol de ascenso en la jornada de hoy. Recordemos la gran victoria de Rojo Fiorito que venció 3 a 2 a Defensores de Argentino y la victoria de Villa Hipódromo que en condición de local venció 3 a 2 a San Agustín. Recordando que en la jornada de ayer había dado el puntapié inicial a una nueva temporada con la victoria de Libertad Juvenil 4 a 1 sobre Juventud Unida. La victoria de Defensores de los Andes 2 a 0 sobre Unión San Damián. Los Pumas y Centenario Olímpico habían igualado 2 a 2 en empate. En el barrio Comandante Cabode entre Arbol Verde y Juventud Rivera 0 a 0. Reca Barren que le había ganado en condición de visitante. Pero en Sonda 2 a 0 a punteto el empate entre Sarmiento y Villi Bañez 0 a 0. Juventud Uyunera y Rawson Junior se sacaron ventaja, igualaron en 0. El triunfo del Globo en la calle Meglioli que había vencido 1 a 0 a Huarpe. Bueno, lo cierto es que hoy se completó la primera fecha que tuvo la victoria de Rojo Fiorito 3 a 2 sobre Defensores de Argentino y el triunfo de Villa Hipódromo en condición de local 3 a 2 sobre San Agustín. Han sido los resultados que ha dejado la fecha número 1 de la segunda categoría. Repasamos rápidamente también por si reciente prendes a la sintonía de la radio lo que ha sido Copa de Campeones, semifinales, partidos de ida en Albardón, ganó San Miguel. Franco Vila le dio la victoria al conjunto rojinegro, al conjunto albardonero, tras vencer 1 a 0 a San Martín de Rodeo. Y Arbol Verde de Hachal, con goles de Néstor Celan en dos oportunidades, venció 2 a 1 a Villa Estelvina. Tejada había marcado para el conjunto caucetero, en cuanto a lo que ha dejado las llaves de ida de las semifinales de la Copa de Campeones. Señoras y señores, nosotros nos comenzamos a despedir. Venimos de un fin de semana realmente cargado de fútbol. Estuvimos el pasado viernes con los relatos de Martín Soria, para lo que fue la victoria de Minero 2 a 1 sobre Trinidad. Estuvimos en la jornada de ayer con Diego Mendoza en Buenos Aires, para lo que fue el Chacarita-San Martín 1 a 1. Luego nos metimos en lo que fue el empate, un partidazo en Santa Lucía entre Alianza y Carpintería 2 a 2. Y en la jornada de hoy, junto a Eduardo González, Víctor Meglore nos trajeron lo que fue la victoria de Peñarol 1 a 0 sobre Desamparados. De esta manera, sacándole el invicto al conjunto puyutano y el conjunto bohemio quedándose con la primera victoria en lo que va de este torneo del 2024. Señoras y señores, nosotros llegamos al final de la transmisión. Se van a quedar con Belgrano, con la gente de Sabor a Fútbol, para lo que está ocurriendo allí en el cilindro de Avellaneda, donde por ahora Racing le está ganando 1 a 0 a Danos. Tengan todos un muy buen cierre de fin de semana. Ha sido un placer enorme haberlos acompañado aquí a través de la radio. Chau, chau. Gracias. Y final, final, final del encuentro. ¡Se vivió fútbol! Será hasta cuando la pasión, el sentimiento y el fútbol nos vuelva a convocar para vivir, escuchar, sentir. El análisis, la polémica y la información por la radio. Con más fútbol en San Juan, Santa Cecilia. ¡La Radio del Dique! ¡Gracias!